Aleluya, Gloria al Señor, Amén Es, eso tomando lugar dentro de cada uno de los creyentes Un falón hacia la vida, hacia lo correcto, hacia Cristo Gloria al Señor Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos Estamos agradecidos a Dios por permitirnos reunirnos Para adorar al Señor, para fortalecer nuestra fe De verdad que es un gran tiempo que pasamos cada vez que nos reunimos Y cada día vemos como es que la palabra del Señor puede seguir tomando Más lugar en cada corazón, más preeminencia Entonces cantamos de ello, hablamos de ello Aleluya, creemos que ese es el propósito de Él Y eso es lo que Él está logrando Gloria al Señor Bueno, Dios bendiga a todos nuestros hermanos que estén conectados a través del internet Y juntos tengamos expectativa de que el Espíritu de Dios puede invocar nuestra atención Hacia su palabra, iluminar nuestra visión Nuestro entendimiento Y también nuestra fe para poder operar en aquello que Dios nos revele Gloria al Señor Vamos a tomar nuestras Biblias En el libro de Apocalipsis Capitulo 21 Gloria al Señor Apocalipsis Capitulo 21 Vamos a leer una porción de la palabra Desde el verso 1 Dice Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Juan Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar no existía Ya no existía más Entonces dice Yo Juan vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo de Dios Dispuesta O preparada Como una esposa Ataviada Vestida O arreglada Adornada O lo que sea Para su marido Hoy otra voz del cielo Que decía Aquí el tabernáculo de Dios Con los hombres Y el morará con ellos Y ellos serán su pueblo Dios mismo Y Dios mismo estará Con ellos Como su Dios Vamos a orar un momento Y luego tomamos un tiempo Enfocando nuestra atención En estas escrituras Gloria al Señor Gracias Padre En el nombre de Jesús Por la bendición De que nos hayas dado Tu palabra De que nos hayas hallado Nos hayas buscado Y nos hayas hallado Y nos hayas dado Tu palabra Señor Te agradecemos por ello Y también Has añadido Señor Grandes bendiciones Dándonos Señor Un real compañerismo Juntando Señor Oh Padre Nuestra fe Alrededor de La fe de hijos tuyos Dándonos una atmósfera Especial Cada una de nuestras reuniones Señor Te damos muchas gracias Por ello Porque Definitivamente Señor Hay un propósito Detrás de todo eso Y resultados Señor Que están tomando lugar Y seguirán tomando lugar Resultados de vida eterna Señor Aleluya Entonces Nuestra expectativa Cada día es grande Porque son nuevas Tus misericordias Cada día Porque tú eres infinito Señor No te han puesto límite Señor En tu matemática No hay límite Señor Por lo tanto Tenemos expectativa Cada día Que nos seguirás llevando Señor Hacia esas expectativas Donde cada vez más Señor Podemos experimentar La verdad de tu palabra Señor La fidelidad tuya Hacia tu palabra Señor Como es que La fecha dijo Señor Que tú nunca haces una promesa Que no puedas cumplir Y declaraste cosas maravillosas Señor Que operarías en tu pueblo Y cada día podemos experimentar La realidad de tus promesas Solo ayúdanos Señor Cada día dándonos El entendimiento Proveyéndonos Señor Toda la luz que necesitamos Para operar tu buena voluntad En el nombre de Jesús Te damos gracias por todo Señor Amén, amén Gloria al Señor Dios bendiga Dame sus asientos Aleluya Aleluya Entonces Queremos usar un tema Que nos Enfoque en aquello Que debe tomar lugar En nuestras vidas Y el profeta Habló un tema Sí Él dijo Oyendo Porque sus ovejas Oyen su voz Luego la reconocen Luego actúan En base a ello El profeta dijo Oyendo Reconociendo Y actuando En la profecía Porque hubo profecías De Dios De Dios Para cada tiempo Dios profetizó Y hubo un tiempo De cumplimiento Para cada una De las profecías Nosotros podemos ver Cómo es que Dios Hablaba Israel Esperaba la profecía Ellos entendían Que Dios había prometido Que un día Estarían en Egipto En un país extraño Y serían esclavos Abraham hablaba De eso Entonces Isaac hablaba De eso Entonces Jacob Hablaba de eso Entonces Las doce tribus Experimentaron eso Empezó a cumplirse Ellos no entendían Cómo es que se cegaron En ese tiempo Cómo es que empezaron A aborrecer A su hermano Cómo es que lo vendieron Y cómo es que terminó En Egipto Pero ellos pensaban Que no iba a tener Ninguna consecuencia Ve Años después Empezaron a cosechar ello Y el profeta dice Su actitud con José Fue la que les llevó A Egipto Entonces ellos podían Mirar la profecía Simplemente Era un pueblo Que Que Si hubiesen Sido entendidos Ellos hubiesen entendido Que estaba En esa situación Por causa de que Dios Había hablado Que eso iba a ocurrir Porque él es omnisciente Él sabía la actitud Que iban a tomar con José Y él les mostró Que tendría consecuencias Pero Bajo La sangre de animales De machos cabríos De todos los símbolos No era claro El entendimiento Para muchos ¿Ve? Pero para aquellos Que despertaron a eso Como José José era Para José era claro La profecía dice Que estaríamos en Egipto Pero si seguimos leyendo La profecía dice Que saldremos Entonces José Dijo ¿Sabe qué? No entierren mis huesos Porque vamos a salir un día Dijo Y cuando ustedes vayan Lleven mis huesos Tal vez Dicen Que fe de este hombre ¿No? Claro La palabra dice Que vamos a salir Y dice que No va a ser mucho tiempo Porque Vamos a llevar Sus huesos para allá Y tal vez Cuando la fe Les iba a faltar Y tal vez Cuando pensaban Ya nunca saldremos de aquí ¿No? Entonces tal vez Ellos tenían la posibilidad De ir y mirar Esos huesos Y decían Pero el más grande De nuestros hombres José Él dijo que saldremos Él dijo que nos iremos Y de esa manera Ellos se mantenían Con esa expectativa Porque Dios no puede Traer a cumplimiento Su palabra No puede Un pueblo operar En profecía Si no desean Que las cosas Que están profetizadas Se cumplan Tú puedes ver Como es que en Éxodo 3 En Éxodo 3 Dios descendió y dijo He oído el clamor De mi pueblo Yo prometí que lo sacaría Pero no podía Hasta que yo oiga Que ellos desean Que lo que yo he prometido Se cumpla Entonces dijo He oído Ellos están clamando Por salir Y eso es lo que yo Quiero hacer Entonces he descendido Para llevar a cabo Lo que yo había prometido Pero lo que Él promete No puede llevarse a cabo En alguien Que no Clama por eso Que no lo desea Las promesas de Dios Solo se deben Llevadas a cabo En aquellos Que desean El cumplimiento De esas promesas Dios asignó Promesas Para cada día Entonces Lo mismo En este día ¿Ve? Como es que Apareció Lutero Lutero no entendía Que estaba cumpliendo Profecía Pero Dios Ellos empezaron A clamar Lutero clamaba Por una realidad Más Más de lo que Ella conocía De lo que la religión Le había dado Entonces Dios vino Y le abrió Su entendimiento Hacia una escritura Y Él fue liberado Porque lo anhelaba Lo buscaba ¿Tú qué crees? Que Lutero no estaba interesado Y Dios se fue Bueno Lutero No te importa Pero bueno Le puso una varita De una delante Ahora sí Me vuelvo predicador No Por eso la Biblia Registra Como es que Lutero Desesperaba por eso Y era una desesperación Que estaba dispuesto A morir Si no lo obtenía Él iba Le decían Él iba y decía Quiero paz Dentro de mí Quiero una realidad Entonces le dijeron Muy bien Ven y hazte católico Cuando empezó No Le dijo Entonces bueno Entra y sé un poco De Haz algo de sacerdote Entró ahí y nada Entonces le decía ¿Qué? Entonces le digo Es que tienes que flagelarte Un poco Tienes que castigarte Y empezaba a castigarse Hasta la sangre Y no tomaba lugar Porque Él lo anhelaba Él quería una realidad Tal vez Muchísimas Le decían Pero Lutero Ya lo tienes Y ya mira Aquí tienes La indulgencia Que dice Que te has perdonado Ya hemos hecho la misa Los sacramentos Ya has comido la hostia Y tantas cosas Pero Él quería una realidad En su interior Él quería una realidad Entonces A tal punto Que Él decía Entonces ¿De qué manera De qué manera Es que te falta El que falta más castigo Tu cuerpo necesita más castigo Y tal vez Le sacaban La Escritura Distorsionándolo Siempre hacía eso Roma Le decía Mira sin derramamiento De sangre No hay perdón De pecado Y así es que Y mucha gente Hasta caminaba De rodillas Y todavía En chapas Ni siquiera En unas alfombras Y largas distancias Todo era buscando Una paz Una tranquilidad ¿Ve? Entonces nada Entonces muy bien Entonces Él entraba A ayunar A tal punto Que no salía Y ya pues Lutero no aparecía Tenían que romper La puerta de su cuarto Y lo encontraban Casi sin respirar Completamente inconsciente Y en esa desesperación Bueno Alguien le dijo Bueno toma Leí la Biblia Porque la Biblia Era prohibida Porque los líderes Entendían Que la gente No necesita la palabra Para tener paz Con Dios Ahora Usted no vaya a pensar Que son malvados Si son maniáticos Y locos Todos los líderes De las religiones Para tener una falsa doctrina No Son pensamientos Que vienen a ellos Que le dan certeza Que le dan seguridad Que ciertas cosas Es lo que se requiere Para ser creyente Para ser cristiano Y para ellos Vino una convicción Que el cristianismo No necesita la Biblia El cristianismo Lo único que necesita Misas Que necesita tradiciones Que necesita una iglesia Que necesita un sacerdote Pero aquí llegaba Un hombre Que no le complacía Le decían Haz esto Y lo hacía Y no estaba complacido Con ello Entonces al final Uno de ellos le dice Bueno toma la Biblia Lee la Biblia Lee esta parte Cuando de pronto La Biblia Hermano Impresionante Lo que la Biblia hizo en él ¿Por qué? Porque él estaba buscando Él estaba buscando Lo que solo Dios podía dar Repito esto Él estaba buscando Lo que solo Dios podía dar Y solo lo que Dios tenía Real paz Real libertad Real libertad Real libertad Y cuando nosotros Buscamos lo que el hombre Puede producir Lo que la iglesia puede dar Bueno Dios no puede venir a escena Porque Él no puede Obligarte a tener Lo que tú no estás buscando Lo que no eres consciente Y Dios sabe que Cuando tú no entiendes Él sabe que no entiendes Si él te da cosas Aunque tú no entiendas Él hace cosas Él estaría abusando De la ignorancia De la gente Por eso requiere Un entendimiento De sus promesas De su plan De su voluntad Y luego una vez que Tú entiendes Si eres consciente De eso Entonces decide Si lo deseas o no Si te es necesario o no Y cuando tú decides Que lo necesitas Entonces empiezas a aclamar Por ello Y Dios dice Muy bien Ahora sí Porque Dios sabe Que entiendes Dios sabe Que tú sabes Lo que estás pidiendo Si no Él no puede hacer eso Por eso Este es un día Que tiene que tomar lugar Un pueblo Con entendimiento Completo Un entendimiento Total Una conciencia Un entendimiento De lo que Dios requiere De lo que se necesita Aleluya Entonces Cuando miramos Esas cosas Nos damos cuenta Tú puedes mirar Por eso mira Cada mensajero Míralo a Wesley Le dijeron Ya tú eres de la iglesia Ya mira Y ellos empezaron A trabajar Incluso a volverse Metodistas A establecer Ciertas reglas Muchos jóvenes Se reunieron Y empezaron A amar al Señor Todo por el estilo Pero Wesley No hallaba paz Quería algo más Entonces se vino De misionero A América Cuando halló Que había Los indios Estaban en mejor Nivel espiritual Que él Regresó allá Todo desesperado Y no encontraba Esa paz Él buscaba Él no estaba Satisfecho Él no estaba Complacido Con la Vida Y con todo Lo que la iglesia Y el hombre Y los líderes Producían Él quería Lo sobrenatural Él quería Una realidad En su corazón Y cuando la halló Definitivamente Como a Lutero Casi le cuesta La vida Lo perdió Todo Y sus costumbres Porque él estaba Acostumbrado Para él Si no era una iglesia No era un culto Y cuando halló Esa realidad Ahora le dijeron Le cerraron Todas las puertas Toda iglesia Y cuando su amigo Le invitó A predicar allá afuera ¿Cómo dijo? Afuera Predicar afuera Sin iglesia No, eso no son Prédicas No, eso no es Vamos Le dijo Cuando empezó Bueno Cuando empezó A ver el resultado Y la gente Impactada por la palabra Se acabó De todas sus Reglas Que él había Adoptado Entonces vemos Esas cosas Igual Como empezó El movimiento Pentecostal Lo mismo Tú puedes ver Un profeta ¿Por qué Dios Le abrió los misterios? Míralo Él dice El libro de Apocalipsis Tiene que abrirse Y los siete sellos Van a revelarse Y tenemos que predicar Primero las edades Y luego tenemos que predicar El libro de Daniel Porque los siete sellos Van a revelarse Para él Le da claro Lo que Iba a tomar lugar En su día Para él Era claro Lo que Dios Había prometido Hacer en su día No era algo Que Dios decía Bueno hoy día Vas a revelar Los siete sellos No Él entendía Lo que iba a tomar lugar Lo esperaba Lo deseaba Aclamaba por ello Tú puedes ver Desde el 60 Él empieza a hablar Y ha llegado la hora Este tiempo de los sellos Van a ser revelados Bueno decía Pero antes de los sellos Tenemos que predicar Las 70 semanas Y los sellos Van a predicar Él no sabía Lo que era Pero él estaba seguro Que Dios iba a abrir Los siete sellos Ahora ¿Qué es? Para que eso ocurra Él tuvo que haber Mirado Apocalipsis Diez siete El minuto es la hora Porque él miró Malaquías cuatro Todo ha sido restaurado El bautismo ya está Todo ha sido predicado Todo ha sido traído a luz Ahora toca lo otro Cuando empezó A mirar sueños Que venían Empezó en el 61 A vender ese sueño De la pirámide De Junior Jackson Dijo Viene el mensaje Viene el mensaje Porque miró Y ahí está ya En el 59 Miró a Eisenhower Y cruce los dedos De hierro Y de barro Entonces dijo Tiene que venir La piedra de corona La piedra cortada Sin mano Tiene que venir Porque dijo En los días De aquellos reyes El Señor El Dios del cielo Traerá un reino O sea Tienes que mirar La palabra Como lo que es La palabra es El reino de Dios Cuando Jesús dijo El reino de los cielos Se ha acercado Esa era la palabra Acercándose al pueblo Esa era la palabra Que iba a abrirse Un acceso Para que el pueblo Tenga acceso A ese reino El reino de la palabra Entonces Dios No puede operar Contigo Su palabra Su profecía Si tú no eres consciente De que eso va a tomar lugar Pero este es un día Donde tenemos que tener Luz y entendimiento De las cosas Que debe tomar lugar En este día Entonces ahí es donde El diablo trabaja mucho Buscar, enfocar Tu atención En lo que ya fue Aunque sea Diez años atrás Si no puede retrocederte Mil, dos mil años Aunque sea Te retrocede diez años O aunque sea cinco La cosa es retrocederte Y luego irte Y irte mirar Más allá Tal vez por Moisés Y Alías El milenio Y todo por el estilo Todo el trabajo De Satanás Es cegarte Al presente Pero encontramos Que el hermano Branca Era consciente Del presente Él sabía Lo que debería tomar Lugar en su día Él sabía eso Entonces es lo mismo Lo que tú Dios El propósito Dios es tener Un pueblo Completamente consciente Del plan de Dios En tiempo presente De la voluntad De Dios En tiempo presente Y entonces Él está dispuesto A llevarte A ese entendimiento A esa luz Gloria al Señor Entonces cuando nosotros Mirábamos como es que Dios es paralela Su primera y segunda Avenida son paralelas Él no opera diferente Y las tremendas señales Que Él nos dio Que su primera venida Él mandó un mensajero Después Él Y mandó a Elías Y el profeta viene Y dice otra vez Volverá a mandar a Elías Y luego viene Él Precursado y precursor O precursor Primero Y luego Él que fue precursado Y luego Igual aquí Y luego registró Lo que tomaría lugar Y por qué fue enviado El mensaje de Elías Y luego lo que tomó lugar Después de eso Entonces vemos Que el propósito De Elías Que era Y no hay otro plan hermano No hay Simplemente este es el plan Y toda la Biblia Se encarga del mismo plan Solamente que De distintos ángulos Si usted quiere Miramos en Apocalipsis En Apocalipsis es lo mismo Que Malaquías 4, 5 Es lo mismo Que Juan el Bautista Es lo mismo Porque tú puedes leer Si tú quieres Apocalipsis 21 Es lo mismo Que Isaías 40 Es lo mismo Es lo mismo Que Malaquías 4, 5 Es lo mismo Que Malaquías 3 Es lo mismo Leímos aquí De nuevo Porque es un solo programa Hermano Por eso Vi un solo Una nueva tierra Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron Y el mar ya no existía más Entonces yo Juan vi La Santa Ciudad La Nueva Jerusalén Descender del cielo Dios ¿Qué? Dispuesta O preparada Dispuesta Lista Preparada Como una esposa Ataviada Preparada Arreglada Para su marido Una que no Que no vino Jesús Y lo encontró Y se sorprendió Ah que si quiere casarte Conmigo Si, si, si Bueno No fue de sorpresa Dice Vi un pueblo Vi una iglesia Que sabía Lo que iba a tomar lugar Que se preparó Para ello Se atavió Para ello Se vistió Para ello Se preparó Tú lees Isaías 40 ¿Qué dice? El verso 3 Vos que clamen En el desierto Preparado Camino a Jehová Enderezada Calzada En la soledad Todo va a irse Alzado Bájese todo Móndico Y a los trocidos Enderece Los ásperos Y a Y que se manifestará La gloria de Jehová Y toda carne Juntamente lo verá Porque la boca De Jehová Habla Que es Una voz Que va a preparar ¿Para qué? ¿A quién lo van a preparar? ¿Eh? Al pueblo ¿Para qué? Para encontrarse con Jehová Para que se manifieste él Tiene que haber Una palabra de preparación Tú puedes mirar otra vez Si quieres Malaquías 3 Toda la Biblia Es un solo objetivo Una sola profecía Presentado A diferentes ángulos 3.1 dice De Malaquías He aquí Yo envío a mi mensajero El cual preparará El camino delante de mí Y vendrá súbitamente A su templo O a su novia El Señor A quien buscáis Y el ángel del pacto A quien vosotros Dice He aquí que viene He hecho que va De los siguientes ¿Qué es? Viene a preparar Viene alguien a preparar Entonces cuando encontramos La nueva Jerusalén Descendiendo del cielo Dice Es Como una esposa Que se ha preparado Una que se ha ataviado Una que se ha vestido Una que se ha arreglado Pero que es lo que le va a preparar Por eso Para ti tiene que ser claro El mensaje Es algo que te empieza A poner consciente De que cosas Debe tomar lugar Para tu encuentro con él El mensaje Ha sido enviado para eso Entonces Juan Que es la novia Dice Yo vi O en otras palabras Entendí Entendí ¿Qué? ¿Qué es lo primero Que entendió? Vi un cielo nuevo Vi una nueva tierra Entendí Que ese viejo cielo Y esa vieja tierra Tienen que dejar de ser Así es Entendí Tomando lugar Nueva creación Tomando lugar Nuevo cielo Tomando lugar Nueva tierra Sin eso No va a aparecer Esa novia ¿Te da cuenta? Que lo primero que viene Lo mismo vino Juan Lo primero Tuvo que sacar Fuera esas montañas Fuera esos valles Entonces trajo Ahí cena Un camino bien dispuesto Entonces lo mismo Juan Miró lo mismo Dijo Vi cielo viejo Tierra vieja Todo lo viejo Se fue Ya no era más Entiendes Que eso debe tomar Lugar en ti Tiene que ser claro Las cosas que debe Tomar lugar Entonces yo vi Dice Juan Eso Entonces que es Tenemos que saber Que palabra Está Estamos llamados A oír Que es lo que Dios Envió para nosotros Porque diablo Así mira Esto Dios envió Para ti Cuando no lo es ¿Ve? Él puede Él puede hacernos Recibir un envío Que Dios no envió Esta es la hora Donde se amontó Una predicación Parecida Unas muy cercanas A lo correcto Otras al otro extremo ¿No? De todo tipo La cosa es impactar Tu gusto Y captar Tu atención ¿Eh? Pero toda Toda la predicación Debe tener un objetivo Debe tener una razón Si es de Dios Había un objetivo Cuando Wesley predicó Ya estaba escrito En la palabra Estaba escrito Tú puedes mirar En Mateo 13 Como es que decía Un hombre que buscará Un tesoro ¿Ve? Había un objetivo En el mensaje De Wesley En el mensaje De los pentecostales Y mientras ellos No veían Lo que eso se predicaba No estaban contentos ¿Ve? ¿Cuál era la predicación De pentecostal? Si no hablas en lengua Si no tienes El Espíritu Santo Si no Y toda esa cosa Entonces veían a la gente Que no operaba en eso Y le seguían predicando Hasta que la gente Entraba en eso ¿Ve? Entonces Wesley predicaba Sin santidad Nadie verá al Señor Y veían por ahí La gente media mundana ¿Ve? Oh hermano Y ahora vemos La actitud de la gente Que si mismo Wesley Viniera Lo condenaría ¿Ah? La gente está viviendo Peor que el pueblo De Wesley ¿Eh? Otros todavía Están viviendo Hasta los luteranos Estaban mejor Para los luteranos Será claro Que nada de De la ramera Y todas esas cosas Ellos salieron fuera ¿Ve? Entonces mire Estas cosas Cuando vemos aquí Dice Vi un cielo nuevo Una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron Y el mar Y no existía más Son símbolos De lo que debe tomar lugar Ahora Escucha estas cosas A Juan Juan no vio Lo que él quería ver A Juan Juan vio Lo que debería ver La visión de Juan No es Lo que él Quiere ver La visión de Juan Es Lo que Debe ver Porque Dijo Ven yo te voy a mostrar Lo que va a suceder Lo que va a tomar lugar Puedes ver eso En Apocalipsis 4 Pero tienes que subir A otra esfera Entonces Dice Yo vi Eso El primer cielo Y la primera tierra Pasaron El mar No existía más Ahora ¿Cómo es que Tomó lugar? ¿Cómo es que Dejó de ser? El profeta Pedro vio lo mismo Dijo Todo tomará lugar Cielo nuevo Tierra nueva En los cuales mora La justicia Pero cuando vino El profeta Y empezó a mostrarnos Que no será Es que esta tierra Va a desaparecer Y yo voy a traer A escena una nueva tierra Dijo De lo que está hablando Es que todas las cosas Hechas Todas las obras De demonios Todas las obras De hombres caídos Todo deja de ser Completamente Y completamente Desocupada De todo habitante Que la contaminó Que se apropiaron De ella Ilícitamente Por seis mil años ¿Te das cuenta Que es una obra De limpieza Es una obra De purificación Es una obra De desocupación Tiene que ser Claro para ti Lo que el mensaje Va a ser El mensaje Va a ser Una liberación Completamente De tu vida De todas las obras Hechas Por seres Que se han apropiado Ilícitamente De tu pensamiento Seres que se han apropiado Ilícitamente De tu imaginar De tu De tu razonar De tu conciencia De tu memoria De tus afectos De tus actos De tus deseos Todo ha sido invadido Todo ha sido ocupado Entonces el hombre Sin Cristo Se apropió de todo No quieren saber nada Con el creador Pero solamente quieren Lo que es su creación Se adueñaron Y empezaron a hacer Sus obras Obras buenas Obras malas Como les parecía ¿Eh? Empezaron a establecer Su propia forma de vida Su propio sistema De gobierno Y todo por el estilo Pero mostrando Para que tome lugar Un reino El reino de Jesucristo ¿Te das cuenta Que todo esto Tiene que dejar de ser? La gente dice Oye mire hermano Todo va a ser quemado Todo va a dejar de ser ¿Pero por qué la Biblia Habla de eso? Solamente para informarnos Que Dios va a acabar con esto El gran misterio ¿Ve? Y el gran logro De Dios Es lograr Que tu captes La razón Por la que la Biblia Fue escrita Entonces Cuando el profeta Vino y abrió Estos misterios El dijo El mismo programa El mismo proceso De Dios ¿Qué hace con la tierra? Lo hace con cada persona El mismo Porque el dijo A la tierra Lo va a llevar En tres procesos Vino Noé Noé fue para bautizarlo En agua Y bautizó la tierra En agua Y lo sacó ¿Y te das cuenta Que salió otra vez El pecado a manifestación? Te cuenta Oye hermano Yo me bautizé En el nombre De Jesucristo Claro Pero ya Dejó de ser El dominio De las cosas Erradas Entonces vino Jesús Dos mil años Después Y derramó Su sangre Sobre ella Esa es santificación ¿Te das cuenta Que el pecado Todavía sigue? Pero le falta Uno solo Le falta El majedón El Espíritu Santo La va a hacer Explotar Y ese es Malaquías 4 Malaquías 4 Porque cuando vi Cielo nuevo Y tierra nueva ¿Qué es? Dijo Vi que el viejo cielo Y la vieja tierra Y todo lo viejo Pasó ¿Qué es eso? Entonces vi ¿Cómo es que Malaquías 4 Vino a escena? Vi la tercera fase De la obra de Dios Con la tierra Lo mismo Nosotros Tenemos que entender Nos bautizamos Y empiezas La siguiente proceso Es traerte A una condición De santificación A una condición De una vida limpia Y ya no está Operando el errado Pero tú te das cuenta Todavía ahí está Medio luchando Todavía por ahí Hay algunos seres Que quieren hacer Sus ¿Eh? Quieren otra vez Hacer sus viviendas Entonces tú dices Necesito el otro proceso Y cuando vino Malaquías 4 Entonces dice Dice la Biblia Que no dejó Ni reír Ni rama Y Malaquías 4 Esconde misterios Que tienen que ser Que tienen que ser Hechos claros Para nosotros Porque la necesidad De un cielo nuevo Y una tierra nueva La gran necesidad Es tuya Es personal Sin un cielo nuevo Y una tierra nueva Él nunca se va a encontrar Con esa nueva Jerusalén Recuerda Dice Viene la esposa Y aparece en escena ¿Cuándo? Cuando ha tomado lugar Cielo nuevo y tierra nueva Mientras tanto Nunca aparecerá en escena En otras palabras Si nosotros no operamos En ello No entendemos Que esa es nuestra necesidad Nunca podrá Él encontrarse contigo Ese es lo que Él estableció Por eso cuando tú lees Malaquías capítulo 4 Dice Porque Aquí Viene el día ardiente Como un horno Y lo que Dios escribió Es lo que nosotros necesitamos Viene el día ardiente Como un horno Aleluya Viene Que buena noticia ¿Por qué? Porque esa es nuestra necesidad Porque el objetivo No es encontrarnos con Él Pero Él nos da entendimiento De lo que necesitamos Para encontrarnos con Él Necesitamos cielo nuevo Y tierra nueva Dice Vi O entendí Entendí Me fue claro Que cielo viejo Tierra vieja Y todo lo viejo Tiene que pasar Pablo dijo lo mismo En 2 Corintios 5 Todas las cosas viejas Pasaron ¿Eh? Entonces Entonces ¿Qué es? Dice Viene el día ardiente Como un horno Y todos los soberbios Ahora aquí está el punto Por eso dije Que el cuento de misterios Ve El cuento de misterios ¿Por qué viene? Dice ¿Por qué? Porque ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los requerimientos? Para que tome lugar Dice Malaquías 4.5 Tiene que haber en escena Dice Los soberbios Los que hacen maldad Serán estopa Aquí el día vendrá Y los abrazará Dicho Jehová de los cegueros Y no le dejará Ni raíz Ni rama Soberbios Y luego dice Hacen maldad Hacen lo malo Actúan ¿Pero qué es? ¿Qué les llevó a hacer eso? Dice Tuvo que tomar lugar La soberbia La altivez Ahora Si hubo Soberbia ¿Cómo es que Te darías cuenta? ¿Cómo es que Tú sabrías ¿Cómo es que Podrías mirar Si en la persona Hay soberbia O no hay soberbia? Cuando ahí Está el gatito Pentecostal Tú le pones La mano De la cabeza Hacia abajo Oh Él está roncando Ahí todo contento Pero cuando Le dio la vuelta Hacia la cabeza Mira la usías Todas las cosas Él hacía bien Era un hombre Muy entendido Muy capaz La palabra de Dios Escucha esto Le daba luz Y entendimiento Y no se equivocaba Porque siempre Con Jeremías Con Isaías Estudiando ¿Qué hacemos? Mira la palabra Dice esto ¿Qué dice? No Dice la palabra Entonces hagámoslo Y no se equivocaba Y todo le iba bien Pero de pronto Un día hizo algo mal ¿Pero por qué? Porque empezó Empezó a visitarlo Dice espíritus Que le empezaron a decir Pero si Dios Te bendice en todo ¿Verdad? Tú eres el rey Tú eres un poderoso príncipe Mira lo que has hecho Mira que ejército Tú tienes Mira cuántas conquistas Has hecho Y dices que ahora Puedes dejar fuera De ser en el sacerdocio ¿Tú qué crees? Que todavía tendrás Que estar sujeto Al sacerdote Entonces él pensó Que podía elevarse Sobre todas las cosas ¿Por qué? Porque dice Es un día Cuando toma lugar La soberbia Pero cuando Cuando la soberbia Se manifiesta Es cuando No quieres estar O no quieres operar La voluntad de él Provista para ti El plan de él Provista para ti Esa soberbia No es la que Estuvo Aquí apareciendo Soberbia nueva Sino es la misma Que empezó Con Lucero Dios a Lucero Le dejó una posición Y no era una posición Simple Una posición gloriosa Pero de pronto Él quería salirse De esa posición A otra espera Donde Dios No le había puesto Por eso dice Perfecto Era hasta que Se halló en ti Leamos lo Se halló en ti Maldad Dice Isaías 14 Dice El verso 10 Todos ellos Darán voces Te dirán Hablando de Lucero Tú también Te debilitaste Como nosotros Y llegaste a ser Como nosotros O sea Cuando Lucero Perdió toda su gloria Entonces Descendió al Seol Tu soberbia O sea Mire Y el sonido De tus árapas Y gusanos En tu cama Y gusanos Te cubrirán Como caíste del cielo Lucero hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas las naciones Que decías en tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré A los lados del norte En otras palabras La soberbia Se manifestó en el cielo Pero dice La soberbia Lo llevó a él A tener Su propio programa Sus propios planes La soberbia Le llevó a él A no tener en cuenta El programa de Dios La voluntad de Dios Cuando la soberbia Tomó lugar en el cielo La voluntad de Dios Ya no era tomada en cuenta Cuando la soberbia Tomó lugar en el cielo El plan de Dios Ya no era tomado en cuenta Para aquellos En los cuales Operó soberbia El plan de Dios La voluntad de Dios El decreto de Dios De que cada uno No Eso quedó fuera de escena O sea Cuando la Biblia Dice los soberbios Ah no Seguro es esa gente Que se cree Que no se que Y lo otro Y tantas cosas Puedes tener idea Pero Es lo que la Biblia Describe como soberbia Y no es una soberbia Que es nueva Tuvo su origen Porque todo Tuvo su origen Y tuvo su origen En el cielo Entonces Dios Le entregó a Lucero Una posesión A cada uno Pero algo dice Tomó lugar en su corazón Entonces dice Isaías Porque Isaías Describió esto Porque Isaías Dios le dio acceso Dice el profeta A todos A los siete truenos Porque los siete truenos Es la plenitud de la palabra Y el profeta dice Y el tuvo acceso A toda la palabra Él escribió Sesenta y seis libros La Biblia en miniatura Entonces dice Él pudo conocer Pudo conocer La causa De la caída Y era necesario Que esos datos Sean colocados ahí Porque dice la Biblia Que al final Cuando el fuego desciende Es porque Ha tomado lugar Soberbia en la tierra Entonces para ver Que clase de soberbia Y como es lo que tomara lugar Entonces miremos Como empezó Cual es su origen Y cuando empezó allá Dice que el programa Dios no era tomado en cuenta Cuando empezó allá Entonces lo llevó A este ser A tener su propio programa Lo llevó a él A trabajar Por eso dice Los que hacen maldad Empezó a trabajar Empezó a actuar Bajo sus propios proyectos Para dar gusto Para dar gusto a su propio Plan A sus propios deseos Entonces dice la Biblia Ve que él vendrá Cuando está hablando Apocalipsis Cuando está hablando Dice que Esa novia Aparece en escena Gloriosa Para su encuentro con él Es un tiempo Donde El mismo ser Que estuvo en el cielo Buscando sacar El programa de Dios Del cielo Buscando sacar El plan de Dios Del cielo Buscando establecer Otro plan En el cielo Buscando establecer Otro programa En el cielo Cuando Dios Tenía un programa Cuando Dios Tenía un plan Cuando Dios Lo tenía todo en orden Cuando Dios Había dicho Lo que debería hacer La soberbia No puede venir a escena Mientras tanto Ve No haya No haya sido Puesto en escena El plan de Dios Lucero era consciente Lo que Dios El territorio Que Dios Lo asignó A cada uno Dios le asignó Un territorio Y a Lucero Le dijo Este es tu territorio Esta es tu posición Y no era una posición simple Una posición gloriosa Lo mismo en este día La soberbia Nunca podía tomar lugar No bastaban Los días de Güedes Los días de Lutero Los días de Ireneo Martín Colombo No Ni de los pentecostales Tenía que ser un día Donde la voluntad de Dios Es expresada Es puesta en escena Entonces toda esa motivación Viene para mostrar Un desagrado No me gusta No me atrae No me convence No quiero ver La voluntad de Dios Llevada a cabo Quiero tener mi propio plan Mi propio programa Allá En el cielo No tenían por qué Vivir fuera del plan de Dios Porque eran conscientes Cuál era ese plan Cada uno Se le asignó Una posición Entonces encontramos Que tomará lugar Un nuevo cielo Una nueva tierra Pero de qué manera Malaquía dice Cuando la soberbia Está en la tierra Entonces es la hora Donde todo tiene que ser Sacado fuera de escena Donde todo puede Tiene que ser destruido Pero es la misma Que empezó allá Pero cuando esa soberbia Vino Cuando Dios Estableció todas las cosas Todo lo puso en orden Entonces la voluntad Por eso cuando la palabra Vino los misterios Se han venido Es para revelar El plan de Dios Es para revelar La voluntad de Dios Es para dar a conocer Su voluntad Por eso lo mismo El mensaje de Juan Era para revelar El plan de Dios Para ellos Para que ellos Soperen su voluntad Para que cuando Él venga No lo saque Fuera de escena No les quite Su posición gloriosa ¿Ve? Porque Él les dio Una posición gloriosa Ser Israel Ser simiente de Abraham Y cuando Jesús vino Les colocó su posición Con los malignos Por eso dijo ¿Cómo caíste del cielo Lucero? Hijo de la mañana ¿Cómo fuiste cortado Por tierra? De tu posición De tu lugar ¿Cómo descendiste? ¿Ve? ¿Tú también Debilitate como nosotros? ¿Llegaste a ser como nosotros? ¿Descendió tu soberbia? ¿Descendió el Seol Tu soberbia? Lo mismo Tú puedes decir Caifás ¿Qué te pasó? ¿Cómo terminaste Aquí en el infierno Caifás? Si tú le preguntaras ¿Cómo fuiste cortado De una posición De privilegio? De ser parte de Israel De poder ser un líder Que llevaba a la gente A la vida Ahora tú mismo Aquí en el infierno ¿Qué pasó contigo? ¿Ah? ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde fue? ¿Dónde fuiste cortado? Cuando la voluntad de Dios Fue hecha conocida Cuando esa voz En el desierto Clamaba y daba a conocer Lo que Dios requería Y tú oíste Si lo oyeron Pero lo consideraron Que ese programa No les gustaba Consideraron Que esa instrucción Esa enseñanza No debería estar En su tierra Consideraron Quedarse con su propio programa Consideraron Quedarse con su propio deseo Con su propio pensar Consideraron Trabajar Por su propio programa Entonces vino El Mesías Y los cortó Y los colocó Su comunión Con demonios Les dijo Soy vuestro padre El diablo Soy sepulcro Blanqueados Soy ciegos ¿Cómo caíste? ¿Cómo cayeron Esos israelitas? Cuando la voluntad De Dios Era conocida ¿Cómo caíste Balaam? Tremendo profeta ¿Cómo caíste? Tal vez Balaam Mucho tiempo Él estaba haciendo Cosas Él estaba usando Sus dones Para su propio interés Su propio beneficio Pero te das cuenta Que el juicio No puede venir Hasta que sea Conocido el plan Y la voluntad De Dios Para tu día Pero cuando vino Moisés ¿Ve? Llevando al pueblo Sacando un pueblo Instruyéndolo Él debió entender Ese era el programa De Dios Y él debería estar Trabajando para eso Pero Balaam Decidió trabajar Por su propio programa Por hijo Los soberbios Dijo Los que hacen maldad La soberbia Llevándolo a operar Contrario al programa De Dios Entonces Balaam Decidió operar En su programa ¿Qué te pasó Balaam? ¿Cómo caíste? De ser un profeta A un adivino ¿Verdad? Cuando el plan Fue de Dios Porque conocido Dice el profeta Balaam ¿Qué hubiese hecho? Él debiera haber Ayudado a Moisés Él debiera haber Reconocido Moisés es el profeta De la hora Pero él quiso Elevarse sobre Moisés Lo mismo Lucero Quiso elevarse Sobre Miguel No nos beneficiaría Mucho Si solamente Miramos eso Pero es el mismo día En que estamos viviendo Nosotros Donde esa misma unción Viene Para que tú Te eleves Y no consideres No tomes en cuenta El programa de Dios Para ti en este día Y cuando la soberbia viene Tú vas a darte cuenta Que la gente No tiene ningún interés De conocer El plan de Dios Lo cual es su palabra La voluntad de Dios Lo cual es su palabra El consejo de Dios Lo cual es su palabra No es porque no hay No es porque no hay La voluntad de Dios En este día No es porque no esté El plan de Dios En este día No es porque no está revelado No es porque no están abiertos Los misterios Sino soberbia Para que nosotros Dejemos a un lado Y operemos en nuestro propio programa Y operemos en nuestro propio plan Aleluya No parece soberbia Pero cuando la soberbia Se manifiesta Cuando el plan de Dios Es dejado de lado No es que no existe Ahí estaba Lucero no lo quiso Tener en cuenta No es que no existe En los días de Balaam Ahí estaba Ahí estaba Pero no quiso Tener en cuenta a Moisés No lo consideró Un privilegio El programa de Moisés Que Dios le dio ¿Cómo caíste Caín? ¿Cómo recibiste La marca de la bestia Caín? ¿Qué te pasó? ¿Ah? Por mucho tiempo Estuvieron juntos ¿Eh? Por mucho tiempo Adoraron juntos ¿Pero qué te pasó? ¿Cómo tomó lugar Esas acciones en ti? Porque el programa de Dios Fue revelado en Abel Y el que hizo operar Su propio programa Lo mismo en cada edad Lo mismo en cada tiempo Lo mismo Entonces ¿Qué es? Tenemos que entender Cuando Dios revela Su palabra ¿Ve? Ese es el tiempo Donde vas a ser Plantado, edificado Vas a ser Enraizado En esa tierra En la posición Que Dios te asigna O vas a ser cortado Por eso Juan dijo El hacha está puesta Cuando puso el hacha Allá en el cielo hermano Lucero dejó llegar De ser ese ángel glorioso Se corrompió Cada ángel caído Perdió su gloria Llegaron a ser demonios Eso es lo que pasó Se corrompieron ¿Te das cuenta Cuando Billy Graham ¿Qué pasó contigo Billy Graham? Si le preguntaras Ora Roberts ¿Qué pasó? Si Dios tenía su programa Estaba Claro El problema es Que lo que dice el profeta Siempre el programa de Dios No le gustó Porque era presentado De una manera tan humilde Tan sencilla Abel No Moisés Ese ancianito Tal vez Balán Era un gran joven Un hombre poderoso De tanta reputación Y ese anciano Moisés Ese viejito allá Un programa No Y ese pueblo esclavo Ese pueblo que seguro No saben hablar bien Nunca han ido a la escuela Ellos adoveros Oh yo quiero el programa Pero Pero él tenía su propia idea Sus propios complejos Entonces lo mismo Cuando vino el real programa De Dios En Juan el Bautista Vestido de pieles En tremendo calor Del desierto Y todavía metiéndose A bautizar Con esa Con esos cueros mojados Y todavía de camello ¿Quién quería dar Un abrazo a Juan? ¿Ah? Era Dios Dice el profeta Escondiéndose En lo que parecía Inmundicia Aleluya Ese es glorioso Por eso Dios Dio lo mismo aquí Porque ¿Ve? Hoy día si dijera Mira Allá El siervo del Señor Tal vez el ministro de Estado El cantante fulano ¿Ve? Mira ahora se convirtió Al Señor Uy quien no quería ir allá Pero cuando dice Ese hermanito de allá De tumbes De pueblo nuevo Ese es de milagro ¿Qué será ese? Pero oyendo Lo que nos va a llevar Dice a saber Cuál es el programa de Dios Oír Y luego reconocerlo ¿De qué manera? ¿De qué manera Lo vamos a reconocer? Si es el programa de Dios ¿Ve? Y por eso es ahí Donde cuenta El pasado El presente Y el futuro Tú empiezas a mirar ¿Cuál es el programa de Dios? Si el hermano Branca Que estuvo en el programa Muy bien Miremos ¿Cómo es que Tomó lugar? ¿Estaba hablando La Biblia de él? Claro Malaquías 4 Apocalipsis 17 Él era el séptimo ángel Mensajero Y según Según la Biblia Toda edad Recibió su mensajero Pero la odisea No lo recibió Entonces tú empiezas a mirar ¿Lo rechazaron Al hermano Branca? Como dice la Biblia No lo recibieron Los 7-6 fueron abiertos Y Basti Ah con razón Mira como se cumplió Porque Basti no lo recibió ¿Y qué hizo Dios? De ahí que vino De ahí que tomó lugar Entonces dijo Ya no lo llamaré reina Si no ahora voy a traer a escena Candidatas para ser reina Ya no es la esposa Fuera de escena Ahora va a venir la novia Un tiempo de noviazgo Tomó lugar Entonces dijo Entonces hermano Branca Mirando esas escrituras Entonces dijo Ya no te voy a llamar iglesia Porque terminaron La odisea lo rechazó Entonces dijo Te voy a llamar novia Porque él miró en la palabra Su lenguaje Él miraba en la palabra Esas cosas Entonces dijo Lo voy a llamar novia ¿Por qué? Porque ya no hay iglesia La iglesia rechazó La esposa Y rechazó Entonces fue sacada Fuera de escena Pero ahora se necesitaba Ese puesto quedó vacante Se necesitaba en escena Una mujer Entonces dijo Pero no, no Y esa nunca va a volver Entonces estableció Un tiempo de noviazgo Entonces vinieron Muchas candidatas Para ello Por eso es que Después de las edades Vino una iglesia otra vez Ve Ya no organizada Ve Sino oyendo ese mensaje De Memucán Ese séptimo príncipe Lee la Biblia La Biblia dice Que había siete príncipes Pero quien decretó Juicio sobre la reina No era ni el primero Ni el segundo Era el séptimo Y es más Era un gentil Y es más Tenía siete letras Su nombre Tan exacta O sea Todo No hay forma de fallar Si tú miras Por la palabra El tiempo presente Es exacto Preciso Milimétricamente Lo dijo Nunca más Basti venga Entonces Cuando ella fue rechazada Tomó lugar El tiempo de noviazgo Entonces el profético No te llamaré Iglesia Te llamaré novia ¿Qué sucedió De ahí en adelante? Dice Empezaron a actuar Estas Estas que fueron llamadas Si tú sigues la palabra Dice Muchos ahora serán llamados En la hora final Pero pocos escogidos Entonces ellos debieron Pero la gente Empezó a hacer llamados Candidatos para la reina Una dijeron ya Suficiente Pero debieran entender Hay dos procesos Uno donde eres llamado Y ahí son muchos Pero luego viene El proceso de escogencia Y la Biblia revela Cómo es que Esther empezó a operar No en el programa de ella Ni de las amigas Cada una Se hizo su propio programa Porque se le dio libertad Se le dijo Dice el rey Que Ustedes pueden pedir Lo que quieran Todo 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 corre por los gastos Del palacio El rey paga Todo lo que ustedes quieran Pidan lo que quieran Por estos Por este tiempo de preparación Hay libertad Tienen acceso A lo que deseen Se les va a dar Lo que ustedes pidan Entonces cada una Empezó a hacer su lista Cada una Empezó a hacer su programa Entonces Memucan Dijo muy bien Tal vez mañana O ve y piénsenlo bien Estén bien seguros Porque con eso Que ustedes van a recibir Recuerden Van a necesitar un vestido Van a necesitar Todo lo que van a necesitar Para prepararse Entonces empezaron A hacer su lista Entonces Memucan Empezó a recoger las listas Y la Biblia revela Cómo es que Esther también hizo su programa Que es lo que Esther deseaba En el programa de Esther ¿Qué es lo que estaba? Ella deseaba El programa de Azuero La voluntad de Azuero El gusto de Azuero Entonces puedes decir Ve Vi a Esther Descender a Palacio Para su encuentro Con el Rey Ataviada O preparada Operando En el entendimiento De lo que al Rey Le gustaba Vi descender del cielo Una esposa Ataviada Entrenada Instruida Para que cuando se presenten El Rey Diga Si esta es la novia Que yo quiero De repente el Rey Te esperando A ver Ahí viene tu novia Cuando la ve toda Completamente No, yo no quiero esa No le podemos Imponer una novia a él Mira lo natural Te gustaría que te impongan A ti Bueno te vas a casar Con fulano No si yo no quiero Saber nada con ese Te vas a casar Con fulana No Déjame escoger Pero cuando se trata De Dios Él revela Lo que él escogerá Entonces Él no viene Con una Con una que fue Atrapada de la calle Toda Toda vestida Como No Entonces Juan dice La vi impresionante Entonces descendió Esther Y el Rey La miró Y se agradó Porque la Biblia Revela Como es que ella Usó ese tiempo Que Dios Que se les dio Dios también Después de las edades No hay Tú miras Oh Dice Que en ese día Él pondría un pie en la tierra Otro pie en el mar Como sabes que él ha descendido Nadie lo ha visto Pero te das Te das cuenta El efecto de su venida Un pie en la tierra Un pie en el mar Poderes políticos Poderes religiosos Siendo atados Poderes eclesiásticos La persecución ha cesado Dos mil años de persecución Todo eso se ha acabado No Nuestros ojos no pueden ver Que él ha descendido Pero vemos el efecto De su venida Vemos el resultado De su venida Y estamos viviendo Beneficiándonos de eso Podemos reunirnos Hay libertad Pero esto no es que Eso es voluntad De los políticos Ni va a durar Para mucho tiempo Por eso es que Lo aprovechamos Por eso es que Podemos hacer que Cada día cuente Cada momento sea especial Aleluya Porque es una obra De él Gloria al Señor Él haciendo un programa Mostrando su plan Mostrando su voluntad Entonces Entonces dice En un día Donde eso tome lugar Tomará lugar Soberbia La obra final del diablo Es llenarlo de soberbia ¿Para qué? ¿Para qué soberbios? ¿Ve? ¿Para qué altivos? Para sacar fuera De sus vidas De su pensar De su desear De su actuar Fuera el programa de Dios Dios tiene un programa Para hacer que el programa de Dios No sea importante para ellos En el programa de Dios Para Dios Oh hermano Para el cielo Vino Juan el Bautista Todo el cielo estaba impresionado Hasta ahora Nuestro mejor embajador del cielo Nuestro representante Más grande del cielo En la tierra Y los humanos ¿Cómo lo consideraban? Oye que asco Hay que escuchar el sermón De lejos nomás ¿Ah? Dios lo hizo así Cuando el mismo Mencías El mismo Rey Nació del cielo Pequeñito Y todos los ángeles impresionados Cuando las muchachas veían Ahí viene Ahí viene San María Aléjense Aléjense El aire se vaya Nos vaya a contaminar Ahora Míralos desde el lado Del cielo tú Acá ¿Qué les pasa? ¿Eh? Y préstame tu bebé Esos otros Esos otros Bebés Bebés simples ¿Ah? Sencillos Humanos comunes Y a este bebé sobrenatural ¡Aleluya! El bebé palabra El creador del universo ¡Aleluya! Y la gente ¡Qué raro! Aquí viene una ancianita Y la ancianita Claro Está ciega Ni se da cuenta Quién es ese niño Venía un anciano Oh hermano ¿Te das cuenta Que poquísima gente Se dio cuenta Del programa de Dios? Poquísima gente Pudo oír Muchos oyeron Pero Oír y reconocer Fueron pocos Y actuar Tal vez algunos Dicen puede ser ¿No? Pero les faltaba La tercera cosa Actuar En base a lo que Estaban reconociendo Porque Nicodemo Yo Reconoció Ha venido Como maestro Pero actuar No pudo ¿Te das cuenta Que como tiene que juntarse Esas tres cosas? ¿Te das cuenta Que Jonatán Podía Oír Podía ver Podía reconocer Lo que había en David Pero actuar En poder David No podía ¿Te das cuenta? Dios registró Esas cosas Porque él sabía Que había Jonatán En este día En cada tiempo Todos los personajes Que la Biblia registra Se manifestarían Y tú decides En como manifestar Bajo que influencia Manifestar Tus acciones Entonces Podemos mirar Cómo es Que la palabra Del Señor Empieza a mostrar Cosas gloriosas Sin el mensaje Solamente sería Mira un cielo Habrá un cielo nuevo Habrá una nueva tierra Mira la nueva Jerusalén Descenderá del cielo Y muchos todavía Puede que tengamos La idea de que será Una ciudad de oro Y tantas cosas Pero es el misterio De la novia Es el misterio De la novia Entonces dice ¿Qué es? Juan entendió Que cuando el programa De Dios viene Es para sacar Fuera de escena Tu programa Para que tú te sueltes Para que estar Con mi programa Si hay otro Mejor Entonces Juan entendió Dijo Para mi fue claro Que el primer cielo Tiene que dejar de ser Tiene que dejar de existir Y tiene que tomar lugar El cielo nuevo Y la tierra nueva Para que tome Entonces ¿Qué es? Cuando llega a ser claro Hermano Que tenemos que recibir Completamente Un entendimiento ¿Ve? Del real cielo Un pensar de ese cielo Un desear de ese cielo Todo de ese cielo Debe ser establecido En nosotros Pero para eso Primero tiene que dejar De ser el nuestro Tú tienes que evaluar Y darte cuenta ¿Ve? La forma de tu entender La forma de tu actuar A donde te llevó Si no Si te das cuenta Ve Si es el auto Puede ser bueno Tal vez para Unos cuantos pasajeros Pero si Si tu necesidad Es transportar De repente Unas Cien toneladas De peso Ni insistas Con el auto No está para eso Entonces Miramos Como es que Tenía que tomar lugar Eso Y para que tome lugar Un cielo nuevo Y nueva Nueva tierra ¿Ve? Tienes que salir Tiene que salir De escena La soberbia Dos cosas Tomará lugar La humildad Y la soberbia La humildad De Esther Para despojarse De su propio gusto Tal vez A ella le gustaba De cierta forma De cierto color Las cosas ¿Ve? Las telas Y todo Lo que había en el palacio Y todo Ella miró Y empezó a decir ¿Y quién dijo eso? El rey Empezó a tomar Entonces los gustos de él Porque ella entendía Él es la única Él es el único Que va a escoger Yo puedo tener deseos Yo puedo De repente Tener deseos Fervientes De ser la reina Yo puedo considerarme Digna Que merezco El trono Pero eso no bastará Él decide Por lo tanto Era claro Agradarlo a él Te das cuenta Cuando aquí Una persona Entiende Oye Fulano es el juez Y tengo un problema Judicial Y entonces dice ¿Sabe qué juez? Aquí le he traído esto Le he traído otro Buscas congraciarte Con el juez Buscas congraciarte Con el abogado Que de repente Te va a ayudar Y todo por el estilo Como dijo Jesús Cuando este siervo Iba a ser quitado De su De su Mayordomía Él entendió Ahora que haré Me dejarán solo Ah no Empezó a Con las riquezas Dijo que era de su amo Empezó a decir Bueno Ya no pagues 100 Pagas 50 Ya no pagues 20 Pagas 10 Entonces Jesús dijo ¿Qué es? Porque él pensó Si actúo bien con ellos Si actúo bien con ellos Cuando yo esté en la nada También Se van a acordar Del bien que hice con ellos En el mundo invisible Toma lugar esas cosas Cuando nosotros Operamos Cuando la caída vino Y fuimos representados En Adán Cuando la caída tomó lugar De una manera Sobrenatural Empezó a ser proyectado Hacia cada humano Nacido De la misma manera En una condición caída Fue proyectado Todas las características Todo Lo de Lucero Vino Hacia cada vida Es ahí donde Muchos pueden sufrir un poco Asimilar estas cosas Que el nacer Erradamente El nacer De la manera Que le llamamos normal Hoy Nacer Por sexo Simplemente Es heredar Todo De Lucero Probemos eso Efesios Efesios Capítulo 2 Efesios Efesios Hablando Pablo A su iglesia Dice Él los dio vida A vosotros O sea Quiere decir Que no teníamos Ahora A los Efesios Pablo La enseñanza de Pablo A los Efesios Es especial hermano Es de verdad En una esfera Sobrenatural Entonces dice Él los dio vida A vosotros Cuando estabais muertos En delitos y pecados En los cuales Anduvisteis en otro tiempo Siguiendo La corriente De este mundo Conforme Mira Todas las cosas Dice Todo lo que es normal En este mundo Es conforme Al príncipe De la potestad del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia Verso 3 Entre los cuales También nosotros Vivimos En otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos Por naturaleza Por naturaleza Por naturaleza Hijos de ira Lo mismo Que de los demás Todas las cosas Dice Cuando la naturaleza Cuando la paternidad En el mundo invisible Viene de Lucero Dice Eso es Es un impulso Es una unción Es una fuerza Es un poder Para complacer Deseos de la carne Los pensamientos Y todas esas cosas Eso no es normal Pablo dice Que eso es infernal Que eso es la paternidad De Lucero ¿Eh? Y Pablo dice No han sido sacados De una simple manera De una simple cosa Han sido sacados De un destino Que no tenía futuro Han sido sacados De algo Que no había Forma de Poder escapar Han sido sacados De la muerte Han sido sacados De la paternidad De Lucero Por naturaleza ¿Eh? Por naturaleza Dice Por naturaleza Era hijos de ira Lo mismo Que todo ser humano Pues la profeta Dijo Puedes poner A una persona Que nació Por sexo Puedes ponerlo Dijo Desde pequeñito Que nació Lo puedes poner En el templo En la iglesia ¿Ve? Ahí crece Todos los días Orando, cantando Repitiendo la palabra Y todo por el estilo Estudiando Ayunando Y puede morir ahí Y estará perdido ¿Por qué? Porque no es Si nunca salió De la iglesia Hacer lo malo Es que ya naces En operando Naces con lo malo En ti Por eso que tú Dijo Es menester Nacer de nuevo Es menester Un nuevo cielo Un nueva tierra Entonces Cuando está hablando De cielo Y tierra nueva Dijo el profeta Son aquellos En los cuales Fue contaminado Por el hombre Y por el Por el diablo Y sus demonios Y eso es Primer cielo Y segundo cielo Primer cielo Y segundo cielo El tuvo acceso Y lo ha contaminado Y primer cielo Es espacio Materia y tiempo Lo cual es Tres primeras dimensiones Porque en siete dimensiones Está Dividido el universo El segundo cielo Es cuarta y quinta dimensión Lo que es Ondas de radio Televisión Internet Todo ello Y el infierno El cuartel general De Lucero Segundo cielo Entonces dijo Todo eso Tiene que ser Ahora No es de él Dios creó Primero, segundo Y tercer cielo El creador De cielos y tierra Es Dios Pero el diablo Vino y se apropió Porque su hijo Le permitió Adán Y se apropió Ilícitamente Y Dios le ha permitido A él A adueñarse Y hacer Sus obras Pero hasta cierto punto Entonces cuando llega La hora final De que estas cosas Tomen lugar Entonces dijo Que Vendría a escena Una obra De Dios Donde todo Sería renovado Entonces Pero siendo Que es el mismo Proceso para nosotros Porque lo mismo Que hay en el universo Tres cielos Siete dimensiones Individualmente Lo mismo hay en ti Lo mismo Lo que tiene que tomar Lugar en ti Tienes que volverte Muy entendido Muy sabio Muy capaz Un real científico Para traer Logros De vida eterna Logros Del plan Y la voluntad De Dios Dentro De tu vida Dentro de tu tierra Dentro De tu tierra Que hay subdivisiones ¿No? Que es El pensamiento El mundo De la imaginación El mundo Del razonamiento El mundo De los afectos Y no En dos cielos Hay obras Miramos Aquí en la tierra El primer cielo Es visible Es visible Podemos palparlo Nuestro sentido Lo pueden captar El segundo cielo Ya no es visible Pero puede ser Hecho visible Como la televisión Como el internet Y todo por el estilo Puede ser hecho visible Si sabes Canalizarlo Tomar objetos Para canalizar Entonces hay En ti Las mismas cosas Cuando tu miras El primer cielo Y ves Las obras Hechas allá afuera Y la tierra Que es de Dios Se ha colocado Religiones Que Dios No los autoriza Pero se han establecido Religiones No autorizadas Por Dios Líderes No autorizados Por Dios Ve Pecado Distracciones Deporte Corrupción Todas las cosas Que no tienen nada Que ver con el plan De Dios Pero se han establecido En el primer cielo Día a día Lo vemos Pero todo eso Que ha tomado lugar En este día Está bajo el liderazgo Del segundo cielo Pero entonces No podríamos ir Y hacer una guerra Allá Y tratar de decir Dios destruye este mundo Para que de esa manera Yo tenga opción De ser la novia Eso que ves afuera Es para entender Las cosas que deben Tomar lugar De una manera Personal en ti Entonces cuando tu miras Lo mismo pasa en ti Tu tienes un primer cielo Ese es el mundo De tu cuerpo Porque lo mismo Que hay en la tierra 16 elementos Lo mismo que hay en ti Porque espacio Tu puedes ver El espacio Puedes tocar la materia Puede medir el tiempo La luz Y para el diablo Operar Y establecer Sus obras en esta tierra Te das cuenta Que no fueron espíritus Haciendo ningún logro Visiblemente Espíritus tuvieron que tener Personas en las cuales Ve Ellos pudieron colocar Su entendimiento Pudieron colocar Sus deseos Sus gustos Y traer a escena Gustos horribles Ya sea en música Te das cuenta Esa letra que hay Y estos baile Y todas esas cosas Para tratar de pervertir Lo correcto Para quitar la influencia Lo correcto Mostrando Que las cosas Que vienen a operar En el mundo visible Ve No pueden ser operadas La voluntad Y el plan del diablo No podía ser operado Si no Convence En el mundo invisible De la persona Ve A decidir Que le gusta eso Porque no puedes Ver a un A un deportista A uno que va a jugar Fútbol Lo ves De repente le dan el balón No Ahora Tú ven Toma y lleva No No lo ves así Uy Desesperado Por ese balón Se lanzan Se lesionan Que importa Te das cuenta Tuvo que tomar Lugar un gusto Tú lo ves A alguien que va A la discoteca Y todo el mundo Saltando Y todo por el estilo Tú lo ves a ellos No Te das cuenta Como han sido Llevados a eso Te das cuenta Como esos ingenieros Están de repente Diseñando nuevos autos Y todo Están Córtalo así Échalo No sé Cómo salga No Ellos están Con sus máquinas Buscando exactitud Precisión Y todo por el estilo Hallaron gusto Fueron convencidos A operar en eso Ve Para combinar los colores Y todo por el estilo Para usar ciertos materiales No puede este mundo existir Si no hay gente Todas las cosas Que existen allá afuera Es porque hay alguien A quien le gusta Pero no a todos Le gusta lo mismo Entonces Hay diferentes gustos Que tomó lugar Porque Lucero Nunca pudo tener A su pueblo Bajo un absoluto Porque él Ciega lo que siembra Entonces te das cuenta Vienen políticos Que son fanáticos De la política Pero hay otros Que son contrarios A eso Y tanta cosa Pero es la gente Operando con pasión Aquí en esta tierra Entregándose A lo que hacen Actuando con todo Su ser En lo que hacen Concursando En desnudismo Concursando En tantas cosas Te das cuenta Que se entregan A eso O concursando A quien dice El chiste más horrible Bueno para ellos Es el mejor chiste ¿No? ¿Eh? La cosa que ¿Ve? Mira cuánto se gasta En eso En programas televisivos En todo ¿Para qué? No para hacer De la gente O no para hacer De la gente Gente de más calidad Si no Si no El objetivo Es para degradar El valor De cada persona Es para colocar La gente Fuera del alcance De Dios Porque Dios Tuvo alcance Con la gente De Babilonia Con la gente De los Medo Persa Pero de ahí en adelante Lo degradó Cuando aparece La gente Del cuarto imperio mundial Dios Lo detesta tanto Porque hermano Los ha degradado Compara un poco De tierra Un poco de barro Con el oro Te das cuenta Que el valor Es demasiado abismal Entonces tu ves La gente antigua Hermano No necesitaba Ni siquiera Ser cristiano Para tener Principios y valores Morales No era tan degradada Tan desvergonzada ¿Eh? Pero el objetivo Del diablo Es traer a escena Gente que no valga nada Gente sin valor Gente que no Que no les importe Tener Veo una calidad De vida Y lo ha hecho Alejarlos tanto De Dios Alejarlos tanto Del programa Hacerles tan altivos Tan soberios Para tener su propio programa Un programa De corromperse Un programa De degradarse Un programa De ensuciarse De alejarse Tanto de lo correcto Tanto de lo bueno Aleluya Un programa Donde Dios Diga ya no Yo no lo soporto más Todos los soberbios Dijo Y por soberbia Han decidido Operar en maldad En algo Que para hermano No les beneficia a ellos Contrario a su propio beneficio ¿Ve? Pero tuvieron que hacer soberios Para Piénsalo Piénsalo el joven Ahora piensa que es algo tremendo Hacerse peinados De no sé qué cosa Vestirse De qué manera Y te das cuenta Son todos rebeldes Y los cigarros Y la droga Y todo por el estilo Se han degradado tanto Tú dices ¿Qué es? Esa es la profecía Dios no le sorprende Estaba escrito Que así tomaría lugar Dios escribió Lo que pasaría Y está pasando Pero es lo tremendo Es que en medio De todo eso Cuando esas cosas Estén tomando lugar Cuando la gente Sea llevada A que les gusta Corromperse A que les gusta Degradarse A que les gusta Lo errado A que les gusta Ser personas Sin valor Sin nada Alejarse tanto De Dios Dejar fuera De sus vidas El programa En ese tiempo Una piedra sería cortada Sin mano En ese tiempo Aparecería también Un pueblo Que le gustará Trabajar Para que dentro De ellos Tome lugar Pensamientos De vida eterna Deseos De vida eterna Anhelos De vivir una vida En la cual El programa de Dios Tiene valor Todo eso Está propetizado Si vemos Tomando lugar La degradación Tomando lugar El hierro Y el barro Tomando lugar Una corrupción moral Tomando lugar Gente que han Decidido vivir Y deleitarse Sin el programa de Dios Si vemos Todo eso Tomando lugar Que evitará Que tome lugar Esa piedra Cortada sin mano En este día Donde el cielo Nuevo Y tierra nueva Se entendió Que debería venir Solo Juan Dijo Yo vi eso Yo entendí Un pueblo Que entiende Vivimos en un mundo De corrupción Vivimos en un mundo De degradación Vivimos en un mundo Donde somos influenciados A que nos guste Lo errado Vivimos en un mundo Donde somos influenciados Que el programa de Dios No nos guste Vivimos en un mundo Donde todos los líderes Están haciendo propaganda En contra de lo bueno Que es Cristo En contra del programa De Dios Que es Cristo Y están levantando En alto A líderes Que no Les conviene levantar Es terrible Ese día En ese día Se les decía Deseen Ver libre A Barrabás Deseen Ver en escena A Barrabás Y pidan Que la vida Eterna Pidan Que la palabra De Dios Sea sacada Fuera de escena Que el verbo Hecho carne Sea sacado Fuera de escena Pidan Que el Salvador Que el camino Que Jehová Que el Sea sacado Fuera de escena Fueron convencidos A pedir en escena Un homicida A pedir en escena La muerte A pedir en escena Fueron convencidos Se hizo propaganda A que la gente Opte por Barrabás Hemos vuelto En su segunda Venida Al mismo Paralelo No esperes Que se te enfatice No esperes Que se te enfatice A buscar Elegir Por Cristo No tendrás Todo en contra Pero que es Juan Aquel Que amaba a Jesús Y Jesús lo amaba a él Aquel que no quería Quedarse con dudas Aquel que cuando Jesús Dijo uno me va a entregar Juan dijo Quien será Señor Aquel que no se quería Quedar con dudas Él dice Yo vi Yo entendí Que no había otra manera No había otra solución Que se necesitaba Se requería Cielo nuevo Y tierra nueva Tiene que ser claro Para ti hermano Nunca podrás Soltarte De tu forma De pensar Mientras le consideres Que ese eres tú Nunca querrás Nunca querrás Soltarte De tu forma De ser De tus hábitos De todo ello Mientras consideres Que no hay nada malo ahí Pero Juan dijo Yo entendí Yo vi Para mí fue claro Se requiere Nuevo cielo Se requiere Nueva tierra Se requiere Fuera de escena Primer cielo Y primera tierra Entonces Cuando tú miras El primer cielo El mundo De tus sentidos Naturales El mundo De tu vista Ese es el primer cielo El mundo El mundo de tu olfato De tu tacto El mundo de tu oír El mundo de tu ver De tu gustar Es el primer cielo Pero para que en ese primer cielo Para que Por eso dice Para que ese ser visible Este operándolo errado Tuvo que conectarse Con el segundo cielo Para que sea tan corrupto El mundo Que hoy es corrupto Tuvo que Venir a escena El segundo cielo A través de la ciencia A través de la tecnología Se canalizó La televisión Se canalizó La radio Se canalizó El internet Todo ello Entonces de esa manera Se ha motivado Y se ha hecho propaganda Ve A corromperse A degradarse Se ha trabajado Hasta que se ha logrado Que el matrimonio No vale nada Te das cuenta Que hoy día Hablar Matrimonio para ellos Es cuestión de un día De un mes Un año Ya es un martirio Ah Ese es el concepto Que el hombre tiene Y la mujer Ah Y muchos Ve Muchos Incluso muchos Han venido al mensaje Con la misma convicción De repente Tu lo ves a ellos Van a matrimonio Ve A los dos meses Para que me casé Me casé con la herrada Creo O con el errado Porque Es el de allá Es el mismo espíritu Y nunca vas a poder Arreglar eso Tú tienes que entender Necesito Malaquías cuatro Tal vez Puedas amortiguar un poco Y tratar de Hacer las cosas bien Ve Pero mira Las cosas Como funcionan Primer cielo El mundo de tus sentidos Naturales Segundo cielo El mundo de tus sentidos Del espíritu Cinco sentidos Imaginación Conciencia Memoria Razonamiento Y aspectos Y el profeta Lo llamó Dijo La torre de control Del diablo Tal como en En el mundo natural En el mundo general Es El segundo cielo La quinta dimensión El profeta dijo En el hombre Es la mente La torre de control Del diablo No vas a sentir Que eso es así Porque ese es el engaño Buscar Hacerte creer Que eres lo que no eres Degradar Degradar Por eso la Biblia Hablaba del misterio Como es que fueron Degradándose El profeta dice Mira como es que Los materiales Se fueron degradando Esos materiales Siendo degradados Y bajando de calidad Revelaba el plan Del diablo De hacer de la gente Que ellos mismos Se consideren Que no hay problema Si se corrompen Si se vuelven Adúlteros Fornicarios Si venden Si venden su dignidad De jóvenes Su dignidad De jovencitas No, no, no No hay problema Era el obrar De Satanás En la gente Convencerlos Convencerlos Ve A operar A hacer lo malo Como dice Malaquías Todo lo que hace en maldad A tomar acciones Contrario A aquellas Que cuando venga Azuero Le agrade Cuando ve a Isaac Se agrade Cuando ve a vos Se agrade Por eso la Biblia Revela acciones Que agradaron A vos Acciones Que agradaron A Isaac Acciones Que agradaron A Azuero Acciones Que agradaron A Salmón Acciones Que agradaron A David En Abigail Acciones Que agradaron A David En los valientes De David 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 Y dijo Salomón Esos Barcilay Esos Galaditas Esos Gentiles Deben estar En tu mesa Pero acciones Que agradaron Como acciones De Joab El que no Permanezca En tu reino El mundo De Dios El mundo De la vida Eterna No es algo Así de suelto Está sujeto A un programa Exacto Y preciso De Dios El programa El programa De vida eterna El programa De redención Hemos sido Jalados A llegar A ser Nosotros A vivir Una vida Donde no Consideras Nada importante Tener un testimonio Correcto No consideras Nada importante Tener un lenguaje Virtuoso Tener acciones Que hablen De una iglesia Virtuosa Llega a quitarte A robarte El interés Por ser excelente Para Dios Por vivir Una vida Agradándola Al Señor De la cual Dios diga Esa es mi novia ¿Qué pasaría Si vienen Unciones Vienen pensamientos Si eres casado Viene pensamientos A tu esposa De degradarse De corromperse Y andarse Medio desnuda De ir Y tratar De corromperse Y tal vez A ofertarse A cualquier hombre Que pasa por ahí ¿Qué diría De tu esposa? ¿Es la esposa Que quisieras? ¿Una degradada? Una que se considera Que no Ella no No tiene Ningún interés De ganarse Un testimonio De una real esposa De una real madre Un testimonio De que sepan Que ella es una dama Una que no tiene Interés De eso Su único interés Es dar renda suelta A todos sus impulsos Lo deseo De los ojos Lo deseo De la carne Es esa la esposa Que cualquier hombre Que quisiera No me digas Que Jesús quiere Cualquier esposa La Biblia describe La clase de novia Que tendrá Este es el día Donde tienes Que tenemos que tener Un brazo de fe Para sostener Las verdades Que nos conviene Operar Sostenerlo firme No dejarnos Influenciar Por esas funciones Para traer a escena Un degradar De la calidad De vida De calidad De acciones De la calidad De hechos De la novia De Cristo Aleluya Te requiere Un brazo de fe Cada uno Tiene que anhelar Ese tipo De fuerza En tu brazo De fe Para mantener En alto La palabra Que revela La voluntad Del novio El deseo Del novio Aleluya Por eso Recuerde esas cosas Hermano Ve Tú dices No No, no, no Esto no va a mejorar Cada vez Van a venir Unciones y propuestas De atmósfera De degradarte más Te das cuenta Que no le da vergüenza A la gente Escuchar Músicas sexuales Y horribles Y corruptas Y todo por el estilo ¿Eh? Ya no le da vergüenza ¿Eh? No, lo ponen a todo volumen En sus taxis No, no le da vergüenza Más bien les dará vergüenza Que estén escuchando Una música cristiana Que estén escuchando La novia de Cristo No será como Eva Y vencerá Y seré No, eso les va a avergonzar Ellos quieren un Dios Que les permita Corromperse Que les permita Vivir cualquier clase De vida Y que todavía Él va a decir No importa Pórtate como quieras Ah Recuerda estas cosas Hermano Pablo reveló Esto A su iglesia Y él les dijo Cuando nacimos Nacimos bajo esa influencia Bajo ese dominio Bajo ese poder Bajo esa autoridad Cuando la caída Tomó lugar Los atributos de Lucero Podían ser canalizados A la raza humana Los deseos La soberbia La arrogancia Los pensamientos La codicia Todo a través Del nacimiento natural Podían ser canalizados Y el profeta dijo Que cuando un niño nace Un demonio entra Todo ser humano Está propenso a ello Por causa de nacer Fuera del plan Y la voluntad de Dios Cuando nacía un niño Y sus padres Estaban en esclavitud Él era esclavo Él era propiedad Del amo Y podía salir El padre Dice que Entraba Pero el hijo No podía salir Mira la Biblia Dice que no podía salir Esos niños Si entró solo Saldrá solo Salvo que haya entrado Con esos hijos A esclavitud También entonces podía salir Pero el que nacía En esclavitud No había forma de ser libre Se requería un poder Completamente La única manera Es que él muera Y punto Cuando tú entiendes Habrá forma De que sea libre El hombre viejo O la mujer vieja No hay forma Se requiere un entendimiento De lo que debe tomar lugar Necesitamos un poder Un poder que bombardee Y haga guerra dentro de nosotros Al pensar Al pensar con el que nacimos Al desear con el que nacimos Necesitamos una guerra Dentro de nosotros Necesitamos un nuevo consejo Una nueva instrucción Una nueva crianza Necesitamos que sea bombardeado Nuestro pensar Necesitamos que sea bombardeado Nuestro desear Nuestros hábitos Todo lo que es El hombre viejo El cielo viejo La tierra vieja Necesitamos que sea lavado Porque las cosas Que hayan sido colocadas Vienen del infierno Necesitamos un fuego Que empiece a destruir Que empiece a esterilizar Esos gérmenes Que se esconden Que te quitan el deseo Que te quitan la hambre Que te quitan la sed Por la verdad La sed por virtud La sed de realidad De hijo e hija de Dios En hechos Aleluya Por eso es Un entendimiento hermano Claro Preciso Exacto De lo que Dios ha revelado Cómo salir De la condición En la que estamos Cómo sacará la tierra Lo sacará por un fuego Un fuego purificador Un fuego santo Un fuego que destruirá Todas las obras del hombre Todas las obras del diablo Y es lo que anhelamos Lo que deseamos Entonces nos interesamos En aquello Cómo va a tomar lugar Entonces necesitamos Quedarnos en la presencia Necesitamos quedarnos En una atmósfera Necesitamos quedarnos En una condición Donde sea Sea sacado Fuera de escena Las obras hechas En la tierra Los habitantes Errados Aquellos soberbios Todo eso No quedará Ni raíz Ni rama Oh hermano Visualiza Visualiza esa tierra Pon tus binoculares Y míralo Ya no están Los reyes Del rock and roll Ya no están Esa música Ya no están Toda esa gente Entonces en esa tierra Ahora Dios puede Empezar a descender Dios puede cambiar Su realidad En esa tierra La influencia Está tan buena Que el león Vuelve otra vez A su origen Que cada animal Las plantas Vuelven a su origen Ya no cosecharemos El zamora De un árbol Con espinas Todo vuelve a su origen La cizaña Sale fuera de escena Visualiza tu vida De esa manera Visualiza dentro de ti Visualiza que llegues A una condición Como Jeremías No quiero producir La palabra Pero no puedes evitarlo La palabra no puede evitar Ella era una tierra Donde la palabra Nacía y nacía Y nacía de ahí Tienes que llegar A una condición Que aunque quisieras Perderte Ya no puedes Pero estamos buscando Oh hermano Es diferente Entonces que es Que es Dice el profeta Científicos Naturales Han empezado A trabajar Para traer a escena Todos sus logros Todas sus búsquedas Ellos eran Buscar forma De alargar su vida Forma de vivir Ellos buscaban Lo que llamaban El elixir De la vida Eterna Y que descubrieron La pólo Descubrieron La muerte Se han detenido No, no No se han detenido Ellos mismos Han traído a escena Los poderes Las bombas atómicas Y todo por el estilo Dijo el profeta Nunca es Dios destruyendo La gente Es la La hombre Destruyéndose A sí mismo Cómo ha tomado Lugar Te das cuenta Que para que Este mundo Sea limpiado Sea lavado Te das cuenta Que debería Tomar lugar Escucha Esta cosa Debería tomarlo Un requisito Para el juicio Tenía que ser La soberbia Cuando Dios Miró en la tierra Cuando Dios Miró Y cuando El fuego Va a encender Cuando el mira En la tierra Nadie le importa Mi programa Cuando quede En la tierra Que nadie le importa Su programa Esa es la soberbia Esa es la soberbia Porque el altivo Dice Dios Lo mira de lejos Su plan Y su voluntad No están para el altivo Pero el humilde Dios le da gracia Cuando tú ves Un altivo Tú te das cuenta Él no va a tener Ningún interés De tener una relación Cercana con la palabra Hermano La soberbia Está escondida Tú nunca lo descubrirás Salvo por la palabra La única manera De saber Si el tío Pero humildad Es mira Tu relación Con la palabra Si es cercana Es más o menos Es regular O realmente Es una unión Entre tú y la palabra Dijo el profeta Humildad No es una carita Larga y triste No Ve Es Tu relación Con la palabra Es Cuánto vale Para ti El programa de Dios Jesús dijo Aprende de mí Que soy manso Y humilde de corazón ¿Por qué? Porque para Cristo El programa de Dios Valía Él se sujetó Dijo Soy el Mesías Muy bien Entonces él miró Todo lo que la palabra Hablaba del Mesías Y él estaba dispuesto A que todo lo que la palabra Decía del Mesías Se lleve a cabo Lo mismo un pueblo hoy Mirando Todo lo que la palabra Dice de la novia Juan es el tipo de la novia Y si dice que Juan Juan entendió Tú estás dispuesto Que ese mismo entendimiento Baje a ti Tú estás dispuesto Que ese mismo ver Baje a ti Tú estás dispuesto Que ese mismo cielo Ese cielo Y esa tierra vieja Dejen de ser Porque Juan entendió Vio que eso Tenía que dejar de ser Y vio tomando lugar Cielo nuevo Y tierra nueva Estás dispuesto Que dentro de ti Amanezca un nuevo deseo Amanezca un nuevo pensar Dentro de ti Amanezca un nuevo Actuar Aleluya Que antes caminabas Contrario a la palabra Hacia el infierno Pero ahora tus acciones Son a favor de la palabra Hacia el cielo Tú miras el programa de Dios Lo oyes Lo reconoces Y decides actuar En ese programa No es el día de entretenernos Solamente en decir Oh Aleluya Hay un cielo Hay un rapto Hay todas esas cosas Cierto Pero hay requerimientos Hay requisitos Hay condiciones Que se requiere Para que eso tome lugar Aleluya Entonces Podemos ver Cómo es que La palabra Declara esas cosas Cómo es que Al entender tú Por las cosas De esta tierra El proceso La mitad de la semana Entonces el sujeto Interesado Operando conforme Al programa Hay gente que dice No señor Bueno Él hará conmigo Lo que él quiera Ya yo estoy Bueno señor Es conmigo Lo que te parece Operó así Jesús Operó así Moisés Operó así Moisés Que Dios Pero decidió No considerarlo Entonces lo mismo El mensaje Fue enviado Revele el plan Y la voluntad De Dios Era el deseo De Dios De conocer Cada ataque Cada obra Del infierno A través de cada sello Fue revelado Porque él quiere Que tú seas consciente De eso Y si decides Siendo consciente Todavía considerar El programa de Dios No imprescindible Para ti Entonces Dijo Dios No queda otra cosa Eso va a ser destruido Eso va a ser aniquilado Pero Dios No te puede juzgar Por aquello Que no se te pide Que lo hagas Y que no se te da Lo medio para hacerlo Es desobediencia Es rebelión Lo que va a ser castigada Entonces Cuando miramos Dios Enseñando estas cosas Él dice Vi ese cielo Que ya no existían más Ah hermano Entonces Yo Juan vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo Dispuesta Ataviada Eh Preparada Instruida 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 En aquello Te das cuenta Que fue instruida Ruth o no Instruida En aquello Que le convenía Agradar Ruth fue instruida Y eso revela El misterio De la instrucción Que necesitamos Tuvo que ser instruida Rebeca No Eh Se le dijo Que es lo que tenía que hacer Que es lo que tenía que Decidir Y donde tenía que ir Cuando se le preguntó Yo iré Dijo Porque ella fue instruida Que eso era lo que le convenía Fue instruida Raab No No dijo Yo sé todo lo que Dios ha hecho Y cuando le dijeron Que quieres Quiero la señal Cierta Segura No quiero algo simple Quiero una señal cierta Te das cuenta Entonces dice Veo aquí Cuando dice Una esposa instruida Oh hermano Que es lo que debe tomar lugar Que cristiano Quieres ser Quieres ser un cristiano Bien instruido En la voluntad de Dios Quieres ser un cristiano Bien instruido En el plan de Dios Para tu vida En el programa de Dios No puedes Tu operar en aquello Que tu no entiendes Que te conviene Y luego Al entender que te conviene Lo deseas Decides Que lo quieres Y cuando tu decides Que la voluntad de Dios Se cumple en ti Es inevitable Dios vendrá a cumplir Su voluntad en ti Porque yo he oído Que Israel clama Por ser libres Y en mi plan Yo quiero libertarlos Porque ya pasaron Los 400 años Que le dije a Abraham Pero ellos Tienen que querer ser libres Este es el día Dios quiere hacer de ti Un cristiano Bien instruido Preparado Preparado Entrenado A operar La voluntad de Dios Pero tienes que entender Que eso es lo que se necesita Y luego desearlo Anhelarlo Aleluya Y ese es el plan Y ese es el plan de Dios Entonces cuando Te das cuenta De este mundo Como ha tomado lugar Se ha instruido Se ha instruido Y se ha motivado Y se ha motivado A tal punto Que hoy día De repente Ves a una joven Con su vestimenta Correcta Para ellos No Porque se les enseñó Tanto que la vestimenta La que debe ser La honesta Y todo por el estilo Es la de afuera Si tú ves a una mujer Que hoy ya no usa pantalón El mundo dice Que raro Que cosa rara No Cosa rara Ellos Pero ellos llaman Cosa rara A lo que es No normal Ellos están en lo raro Ellos están en lo que No deben estar Pero no lo saben Por instrucción errada Instrucción que te enseña Que es verdad Lo que no es verdad Cuando tú encuentras Una iglesia Toda confundida Y de pronto encuentras Un cristiano Mira la palabra dice esto Que cristiano más raro Ese más fanático No Iglesia más rara Es una iglesia Que no tenga la palabra Una iglesia Que no sea instruida Que iglesia tan rara Pero hemos sido Bombardeados Y asimiló El ser humano Que lo bueno Se llame malo Y a lo malo Se llame bueno Por lo tanto Nosotros Ve Saliendo De esa naturaleza De hijos de ira Pablo más adelante dice Hijos de desobediencia En el mismo Efesios En el mismo Efesios 2 Esa naturaleza de ira Dicen nos hacía Hijos de desobediencia Porque de una manera general Todos son hijos de Dios Dice Pero hijos de desobediencia Desobediencia ¿A qué dice? Eh Si tú lo miras Desde un lado Son muy obedientes Todo lo que Todo lo que viene A sus deseos Lo hacen Muy obedientes A la carne Muy obedientes A la codicia Muy obedientes Al adulterio A la corrupción A todas esas cosas Obedientes Oh hermano Que leales y fieles Eh Seguro que serán galardonados Pero en el infierno Ah Pero Pablo dice Saliendo De esa obediencia Que en el mundo de Dios Se llama desobediencia Pero entrando a la obediencia Que en el mundo del pecado Se llama desobediencia Que no vas a fumar con nosotros Que no te vas a embriagar Eh Que no te vas a vestir Como nosotros Ah Que no te gustan las cosas De nosotros Es raro Para ellos Saliendo de un mundo ¿Dónde? No en tu cuerpo En el mundo Del segundo cielo Pero que es Lo que va a venir Eh A este segundo Este primer cielo Fuego Explosiones Para sacar fuera de escena El poder Que ha corrompido la tierra Que se ha establecido En esta tierra Religión falsa Vestimenta falsa Falso matrimonio Falsas cosas Que se llaman correctas Todo lo falso Ve Entonces tiene que venir Una destrucción Entonces Malaquías 4 Tomó lugar Ve Tiene que venir Una fuerza Para No salirnos De la posición Que la palabra Nos asigna Para que te interese Quedarte como Hermano Como Dios dice Que te quedes Porque el primero En no importarle La posición Que Dios le dio Fue Lucero Fue Lucero Y de ahí en adelante Ha tenido muchos discípulos Que también quieren vivir Sin estar interesados En el programa de Dios Para sus vidas En la posición Que Dios les asignó Desde ahí en adelante Él ha tenido muchos seguidores Pero que es Al final Dios despertará Un pueblo Un pueblo que entenderá Que ese no es el ejemplo A seguir Que nuestra actitud No debe ser Desconsiderar la palabra Desconsiderar el programa De Dios Un pueblo que entiende Ve Que no estamos llamados Vamos a operar como Lucero Y seguir su ejemplo Y su guianza No Si no somos ovejas de él Somos ovejas del Cordero Entonces Mis ovejas oyen mi voz Oyen La reconocen Saben que es la palabra Saben que es el programa de Dios Luego actúan En base a ello Actúan En la palabra Que ha sido profetizada Para cada día Entonces actuaron Los luteranos Actuaron los huetleyanos Actuaron los pentecostales Oye aquí El actuar de la novia Esta es la hora Del actuar De la novia Del pie La que va a arruinar El edén de Satanás La que va a decidir No operar en su desobediencia La que va a decidir No seguir su ejemplo De salirse de la posición de Dios La que va a decidir No sacar fuera de ser Del programa de Dios La que va a decidir Amar el programa de Dios Oírlo Reconocerlo Y actuar En base a ello Esa es la hora Aleluya Es un tiempo Glorios hermanos El que Dios nos ha asignado ¿Ve? Por eso que es Entonces Juan el Bautista Vino y le empezó Empezaron a oír Pero decidieron no actuar En base a ello Y cuando decidieron no actuar Cuando vino Cristo Vino El que le dijo que iba a venir Y todo el mundo esperaba al Mesías Y como no lo recibieron Si lo esperaban ¿Eh? Porque hicieron su propio programa Para esperarlo Cuando Dios dijo Para mi venida Yo tengo un programa Les voy a enviar Les avisó Más de 800 años de anticipo ¿Ah? Les dijo que mandaría Una voz Que les enseñaría Como prepararse Y como esperarlo Pero decidieron No queremos eso Queremos nuestro propio programa Lo mismo El mensaje ha sido enviado Oh el diablo Bombardeó el pensamiento Bombardeó el gusto Bombardeó el deseo Bombardeó el entender Bombardeó la actitud De la gente Para decirles Tranquilo Mira oye Hemos recibido tal mensaje Si, si Muy bien Dóblalo bonito Y guárdalo allá En tu cajoncito ahí ¿Ya? ¿Y te das cuenta Que la gente Ha tenido cantidad de mensajes Por años guardados? ¿Quién te enseñó A hacer eso? No Dios ¿Eh? Pero viene un pueblo Que se revelará Esa unción ¿Viene un pueblo Que deba desafiar A Babilonia Sadrach, Mesacas, Bennego No solo es una historia Es una profecía Que viene un pueblo Aunque todos se dobleguen Y acepten ser cristianos Sin amar el programa de Dios Sin amar la palabra Ellos dirán Nosotros no Oye pero no son cantidad Mira no ves Que todas las naciones Están doblegadas Eso no importa Porque no es yo Y alguien más Es yo y la palabra Voy a calentar el horno Caliéntalo Para ellos La palabra era más importante Que su vida Aleluya Es una profecía Un pueblo que entiende Lo que está profetizado Si tú te quedas En la presencia De la influencia correcta Tomará el lugar Dentro de ti Una decisión De operar El programa de Dios De operar La voluntad de Dios De sacar fuera De escena Ese cielo Y esa tierra Vieja Y traer a escena Un nuevo cielo Una nueva tierra En el nuevo cielo En el nuevo cielo Habrá gente que dirá ¿Sabes qué? Hoy día quiero ir A la discoteca allá ¿Eh? ¿Habrá discotecas En el cielo? No, hoy día quiero ir Al fútbol ¿Habrá? No, pero hermano A los muchachos También hay que permitir Que vayan al fútbol Pero le estás Permitir Hermano Deja lo que se acostumbre A ellos Y lo que aquí te acostumbra Es a donde vas ¿Ah? Señor, a ver No va a haber allá Canchas de fútbol así ¿Eh? No va a haber Lo que aquí operas Es aquello A donde irás Pero hay gente Que entiende Señor Me gusta lo que tú Ofreces Y empiezas a actuar En ello Cuando tú vas allá ¿Cómo va a ser El milenio? ¿Qué vas a encontrar En el milenio? Cuando tú vas allá Ahí lo vas a encontrar A Pablo y a su gente Pedro y su gente ¿Ah? Martín y su gente Ireneo y su gente Colombo y su gente Lutero y su gente Werdley y su gente Branjan y su gente Ese es el mundo A donde vamos El mundo palabra Aleluya Ese es la real vida Pero claro Ahí vendrá El falso consejero Para tratar De ofrecerte ¿Eh? Para tratar De hacerte La oferta De que empiece A gustarte Lo que no estará allá Porque no puede Darte Dios Lo que no te gusta ¿Eh? No puede ¿Te das cuenta? Pablo dijo Redimiendo bien el tiempo Sabiendo usar Bien tu tiempo Entonces cuando tú Vas allá Oh señor Quiero irme allá Eh Quiero hacer Turismo Quiero ir a mirar Allá Machu Picchu Eh Quiero De repente Ya No Los cocodrilos Por allá Claro Va a haber lugares Turísticos El profeta dijo Larca será algo tremendo Claro Impresionante Hoy Vamos Vamos a hablar Con Pedro Oye Pedro ¿Ya sabes que Que se rompió el barco? ¿Ya sabes que se encontró Contigo el ángel? ¿Ya sabes que estaba El concilio reunido Y tú los hiciste pelear? ¿Ah? Oye esos espíritus Que contaminaron La iglesia de Corinto ¿Tú los hiciste pedazos? ¿Ah? Esos guerreros De la fe Esos soldados Que amaron Más la palabra Que sus vidas Oh cuantas 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 Oh hermano Día tras día Eh Encontrándose Con esos santos De las edades Eh Y a ti Yo me enfrenté A tantos leones Que vinieron Uno devoró la mano Mi pierna El otro Me hicieron pedazos Pero no negué a él Pero si te gustan De las cosas del mundo Vas a estar No pueden hablar Otra cosa aquí ¿Eh? Ya está bien La palabra Pero hermano Está bien Pero todo tiene Su tiempo ¿Qué no pueden Otra cosita hablar? Ya solo que la palabra También Es el mundo Ofrecido por Dios Esa es la oferta De Dios Señor ya pues Mándale ya Ya oyó la palabra Ya está Esta María Ahí ya Ya mándale A su lugar Que es la cocina Mándalo ya Ahí que venga Jesús le dijo Estás loca Al hablar así Nunca es suficiente Tiempo En la palabra Nunca A panada Y turbada Ella ha escogido La mejor parte No le será quitada Aleluya Entendimiento De lo que está Profetizado ¿Eh? Por eso cada día Dijo el profeta Aquí vivimos Bajo el reflejo De las cosas Que van a hacer allá El profeta dijo Si vas a ir al milenio Tienes que empezar A vivirlo aquí Ah Aquí empiezas Todo lo que la Biblia Oh Me dice algo de Pablo ¿Qué más? ¿Qué más habrá Predicado Pablo? Oh ¿Qué más cosas hay? ¿Qué más cosas hay De cada dos mil años De historia? ¿Te das cuenta Que aquí te Te buscan enseñar La historia de héroes Que se inventan? ¿Eh? De repente Este aviador Se suicidó Por amor a su patria Mentira Ya no podía Volar más Seguro ¿Eh? A este Te ve soldado Él dio su vida Por su patria Ya pues No podía pelear más Lo mataron Pero no Pero tratan De ser héroes ¿Eh? Pero si hay Verdaderos héroes Reales héroes Héroes de la real vida Hermano La real vida Por eso Cuando nosotros Entendemos esas cosas Mira Dice el profeta Dios Permitiendo Las cosas que tomen lugar Porque hay una razón Para ello Dice Mensaje Día de victoria Barra Pusiendo 17 Parece que la vida Cristiana Dice Si la persona No está Absolutamente Centrada en Cristo Si la persona No está así Dice La vida cristiana Parece como que Tiene muchas decepciones Si la gente Todavía no está en Cristo Uy hermano Hermano ¿Y cómo está? Hermano Tú sabes Cómo es el diablo Hermano Para ello Dice la vida cristiana Tantas luchas Hermano Uy Si supieran Cómo yo he pasado pruebas He pasado luchas ¿Ah? Y Pablo ¿Qué has pasado? Victoria tras victoria Triunfo tras triunfo Poder tras poder ¿Ah? Y estoy seguro Dijo Que no hay ni presente Ni futuro Ni cosa creada Ni ángeles Ni nada Que nos puedas apartar Apartar el amor de Cristo Oh Dios Por nosotros ¿Quién contra nosotros? Te da ese cuento Ese lenguaje Pero cuando no está Centrado en Cristo La vida cristiana Parece como que Muchas desilusiones Muchas tristezas Uy hermano De verdad que es dura La lucha Es dura Es vida Aleluya Es vida Real vida Y mientras más Tienes con la palabra Más glorioso es Porque es cuestión De gusto Es cuestión de gusto Te das cuenta Es cuestión de naturaleza Que tome lugar en ti Porque si vemos Una naturaleza Que le gusta Que le gusta La rebelión Que le gusta La infidelidad Que le gusta Las cosas sucias ¿Eh? Mira 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 Tú te das cuenta Que de gracia la mía Tomaré Agua sucia Hermano Más bien Dale una agua limpia Y sufre ¿Eh? Tú le das una agua limpia Está molesto Él Pero darle una agua sucia Hermano Para él Ya no Ya Es una naturaleza Pero te das cuenta Tú tienes una naturaleza Diferente A ver Que te entreguen A tomar Tengo sed Y te entregan el agua del cerdo Ah Pues que horrible Pero te das cuenta que el cerdo no dice así Es lo mismo Cuando alguien no está en Cristo Uy que difícil la vida cristiana Es como que le dieran al cerdo agua limpia Pero una vez que estás en Cristo Dijera o te cambio No querrás que te cambie esta agua por la de allá Es lo mismo que Oye O quieres que te cambie Lo que la palabra dice No quisieras que la palabra dice Que puedes tener dos, tres mujeres Que Hay posibilidad Tienes que mirar lo que hay en ti ¿Abríente ese deseo? Entonces dijo ¿Aparecerá alguien que te propondrá eso? ¿Qué te parece la palabra? Perfecta Señor ¿No te parece algún cambio? ¿Cómo? Tú dices que está perfecta Y para mí es perfecta No se puede dañar No se puede quitar Es perfecta Señor Pero ¿no te parece que no la puedes vivir o algo? Es perfecta Aleluya 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 Pero dice ¿Ve? Por eso usted mismo va leyendo Lea el mensaje ¿Ve? La Biblia Pero queremos lecturar algunas partes del mensaje Para ver como es que La instrucción que nos dio Nuestro mensajero Nos enseñó a leer la Biblia Entonces parece como la vida cristiana Si la persona no está centrada en Cristo La vida cristiana parece como que tiene muchas decepciones Pero esas decepciones ¿Eh? ¿Qué parece? Dios lo ha permitido así Dice Son la voluntad de Dios Es la voluntad divina de Dios Sucediéndonos a nosotros Ahora no parece que sería así Pero es la mera Es la manera De Dios De hacer las cosas Dios Él nos permite enfrentar el río Para ver lo que vamos a hacer ¿Qué es? Dice Dios mismo Ha permitido Dice que vengas Y nazcas en una naturaleza Donde las cosas de Dios No son atractivas Para esa naturaleza que está en ti Para esos gustos que está en ti Si tú dejas que eso domine Si tú decides ser el súbdito De la naturaleza humana Dice a esa le parece La vida cristiana le parece muy difícil Si dejas que eso domine Todo su trabajo de esa naturaleza Es desanimarte hacia la palabra ¿Eh? En el momento que se descuida Te podrás gozar en la palabra En el momento que se da cuenta Y vuelve ¿Qué pasó? Yo no te autorizé que estés ahí Sí, tienes razón ¿Qué te dijo que la palabra gozo? Sí Disculpa, disculpa Ahora activo otra vez mi obediencia Hacia El gusto errado Y te empiezas a ver la gente ¿Qué pasa hermano? No sé Me siento algo raro Va ¿Ah? Es una guerra La palabra viene y te enseña a ser rebelde Te enseña a ser desobediente A lo que nos enseñó a obedecer El nacimiento errado Porque nos enseña que es obediencia Que es lo que somos ¿No? ¿Te acuerdas como lo consideraban Como lo consideraban a los discípulos de Cristo la gente? Cuando Jesús venía Lo primero que tomaba lugar Parecía que ahora se han vuelto rebeldes Desobedientes Se han vuelto ahora Destructores de sus iglesias Míralo a San Juan 9 ¿Eh? Dijeron Él te sanó Sí, sí, sí Él me sanó Pero ese es pecador ¿Ah? Qué raro Me abrió los ojos Y yo no escucho a pecadores No sabemos de dónde sea Qué raro Y a mí me abrió los ojos Ustedes no saben Y empezó Oye ¿Acaso no sabes que nadie le levanta la voz a un ministro? ¿Ah? Tú solo limítate a responder No enseñarnos ¿Cómo te abrió los ojos? Ah, quieren ser sus discípulos ¿Ves cómo es? ¿Ves la influencia? ¿Ves por escuchar a ese hombre? Ahora ya se vuelven hasta burlones Ya con destalones Ya no respetan al ministerio ¿Qué es San Juan? ¿Leas a San Juan 9? ¿Qué es? No, no, no Es que ahora reciente Vas a volver obediente a lo correcto Que ahora ya no nos tienes temor Nada, di ¿Eh? No, te quita el miedo Errado El temor errado Y tú dices Te voy a enseñar A quién debes temer Dijo No al hombre ¿Qué puede hacer? Dijo Te votará de la iglesia Y todo por el estilo Pero dijo Dios tiene potestad Sobre tu alma Os digo a este temer Dijo ¿Qué es hermano? La enseñanza La palabra correcta Viene a enseñarnos A enseñarnos A lo que el hombre Llamaba rebelión En realidad es su obediencia Porque la palabra dice No temer ahí Tu temor no debe estar colocado ahí Debe estar colocado a la palabra Cuando de pronto Tu agarra Lo sacas de ahí Lo colocas aquí ¿Qué pasa? No, tu temor Tiene que estar acá El diablo va a hacer sus reclamos ¿No? Pero tú entiendes No, no, no Ha estado mal colocado Mi temor Mi respeto Hermano ¿Qué te has vuelto irrespetuoso? Antes era irrespetuoso Porque tal vez Consideraba a un amigo Más que la palabra Tal vez consideraba a mamá Papá Más que la palabra ¿Eh? O esposo O esposa Más que la palabra Pero ahora te considero Sí Te tengo tu respeto Sí Pero no más que la palabra Ahora las cosas No voy a poner en orden ¿Eh? Entonces dijo ¿Pero qué es? Dios Eso no va a ser fácil Va a parecer lucha Va a parecer ríos terribles Para pasar Dice ¿Por qué Dios permitió Que esas cosas Nazcas con eso? Para ver qué vas a hacer ¿Te quedarás con ello? O como Juan Verás Ese viejo Esa tierra vieja Ese cielo viejo Tiene que Tiene que desaparecer ¿Te da cuenta? No es que yo así soy A mí me respeta Como yo soy Y la gente se fue Olvidó de eso Que no te va a beneficiar Ese profeta dijo Mira Dios permite esas cosas O si nosotros Únicamente pudiéramos ver eso Dice El párrafo 126 Dice Si usted únicamente Pudiera ver Que estas cosas Que parecen ser tan difíciles Y le molestan a usted Son luchas Algunos les molesta Su carácter De verdad Que parece Que no lo pueden controlar Así Dios lo permitió Para ver qué haces A otros Es la La melancolía De repente Están alegres Y le dijiste Oye Eso no es así Levántalos De ahí hermano Se deprimen Tan rápido Que uy Cada uno Tiene cosas Que Dios ha permitido Y no me ha permitido Que esa es la condición En la que vengas Otro La soberbia Que tú no puedes aceptar Que otro sea mejor que tú Tantas cosas Entonces dice El profeta Así lo ha permitido Dios Porque tienes Que mostrar Cuál es tu decisión Y no solamente decir Que quieres estar correcto Si no Que dijo Aquí en Malaquía dijo Los soberbios Dijo Y hacen maldad Entonces Dios Le metió fuego Lo destruí Y hizo Tomando lugar en nosotros Pero Pero que es Dijo No solamente Gente humilde Hacia la palabra Obediéndose la palabra Si no Dice Actuando Obrando Lo correcto Entonces dice Le molestan a ustedes Son luchas Son cosas Para quedarse quietos No y esto No dice Mira Quédate quieto Dice Y enfoque Sus binoculares En la palabra de Dios Y hablar la palabra Y luego solamente Caminar hacia adelante Entonces dice ¿Qué es? Porque esto Míralo a la luz de la palabra Y si es contrario Simplemente suelta la palabra Dice contra eso Habla la palabra Y camina hacia adelante Esto es todo Lo que hay que hacer Nosotros llegamos A ocasiones que decimos Dios Dios Ya no sé qué hacer Yo estoy contra la pared Hable la palabra Señor Yo creo Y empiece a caminar Hacia adelante Dios hace La apertura del mar Usted solamente Continúe Caminando ¿Qué es? Dios Permitiendo Que haya ciertos obstáculos ¿Ve? Pero si para ti Es claro ¿Ve? Que la palabra Es el absoluto De la fe Por eso el profeta Dijo Sin un absoluto Nada va a funcionar Tu vida cristiana Tampoco va a funcionar Sin un absoluto Correcto Dijo el profeta Anda mándoles A jugar fútbol Sin un árbitro Que sea la final De un campeonato Sin árbitro ¿Ah? ¿Podrá llevarse a cabo Ese partido Sin árbitro Pero por qué Si solamente Es un hombre ¿Ah? Si ellos también pueden Si con árbitro Se pelean ¿Ah? ¿Podrá Dijo el tránsito Funcionar Sin semáforos? Dijo No puede haber Cristianismo Sin un absoluto Y el profeta Dijo Mucha gente Ha decidido Que su absoluto Es el pastor Cualquier cosita No lo voy a preguntar A mi pastor A ver que dice El pastor dice Mira sabes Que yo pienso No el pastor Me ha dicho Ellos caminan Con su absoluto Ya no hay nada Más que hacer Porque el absoluto Es tu definitivo Depende Cuán fuerte es Y de cuánto valor es Si es un hombre Bueno Te servirá nada más Para ser un religioso Algunos dicen Mi iglesia no cree así Entonces dice Es tu absoluto Listo La palabra Ya no tiene efecto Si lo que dice La iglesia Es contrario a la palabra Y para ti La absoluta Es la iglesia La palabra Ya no tiene efecto Si tu absoluto Es tu sentir La palabra Si hermano Yo sé que la palabra Dice eso Pero no sé Que me pasa O sea Más lugar Le das a lo que te pasa A lo que sientes Que a la palabra Es que yo me siento Medio No sé Me siento desanimado Me siento triste Me siento Y que Dios ha permitido Definitivamente Ha permitido Que el enemigo Avance Que el enemigo Venga Dijo Sansón Mil vienen por allá Y avanzan Señor por favor A lo que se retire Yo creo que se van a retirar Que no van a venir No Sansón dijo Muy bien Cuantos vienen Mil Señor dame fuerza Para quinientos No dijo Para mil Para mil Señor ¿Te das cuenta? Él no dijo Que se retiren Él empezó a entender Que esos no van a irse No no Que van a irse derrotados Dios no va a permitir Que se retroceden Que vengan Entonces los proféticos Vienen Hay adversidades Tú tienes que entender Cuán poderoso ha hecho Su reino el diablo En nosotros Cuán poderoso lo ha hecho De repente lo ha hecho Tan poderoso En qué parte En qué área Ha puesto su cuartel Algunos lo ha puesto Su cuartel En su sentir Otros en su imaginar De repente Están todos tranquilos Están contentos Y de pronto Hasta cantando Y danzando De pronto viene el diablo Y le dice ¿Y qué tal si mañana caes? ¿Verdad no? Eso Son más fieles Y leales a eso Que es lo que la palabra dice ¿Ah? ¿No? Pero dice Si estuvieran seguros ¿Qué tal mañana? Sin mañana ¿Y qué tal si mañana Ya no estoy? ¿Ah? Ellos habrían que responder Poderlo ¿Y qué tal si este En mi último día? Ellos no se dejarían Derrotar ¿Ah? Pero cuando no Sí, tiene razón Otro es un razonamiento Oye, pero si esto No es así Oye, y si estoy mal ¿Qué te pasa hermano? No sé, de repente De repente estoy mal De repente estoy errado ¿Ah? Pero mira la palabra Pero la palabra te va a decir No, yo sé No, yo sé que la palabra Dice eso Pero qué tal si no es así Es importante Que sepas Quién está absoluto Que decidas Quién está absoluto ¿Cuánto absoluto es la palabra? Muy bien Oye, mi sentir puede ser Disparente Mi pensar Mi imaginar No, no, no Todas esas voces Se me callan El león ruge Todas las demás bestias Silencio El león de la tribu de Judá Aleluya ¿Qué es? Un entendimiento Cómo mantener Un constante deseo De ese cielo nuevo Hermano Si va a tomar lugar Es la promesa Es la profecía Tiene que tomar lugar Antes que tome lugar Cielo nuevo y tierra nueva Aquí, allá afuera Tiene que tomar lugar Cielo nuevo y tierra nueva Aquí Pero no va a tomar lugar Si no lo anhelas Si no lo deseas Si no lo visualizas Si no lo esperas Si no trabajas por ello Si tú entiendes Que esa es tu necesidad ¿Eh? Entonces empiezas a marchar Hacia eso Lo empiezas a visualizar Lo empiezas a anhelar Empiezas a actuar por ello Empiezas a mostrar No quiero este cielo viejo Todas esas voces Todo eso Tú entiendes Eso va a pasar Eso no es amistad con Dios Eso Dios ha dicho Que lo va a destruir Y como Raab Entiendo Que vivimos en un mundo juzgado Un mundo que Dios Ha decretado juicio Un mundo que ya es irreversible Su juicio Va a venir Un mundo Donde Nada evitaré el juicio Pero yo entiendo algo Dijo Necesito la señal Aleluya Raab Entendía que vivía En un mundo juzgado Noé Entendía que vivía En un mundo juzgado En un mundo de juicio Noé Entendía eso Noé caminaba Sabiendo de eso Aleluya No decía el Señor Perdón No, él sabía Ya no hay opción Han rechazado la palabra Han rechazado la misericordia Han rechazado Todo ello No hay opción Entonces ellos empezaron A trabajar En aquello Ve Que no serían destruidos Con ese mundo Entonces lo mismo Hay un mundo dentro de ti Hay un mundo que ha sido Contaminado Que ha sido infectado Según Jesús El menester nacer de nuevo Según Juan el Bautista Ser no importa Cuán ser lo grande Ha sido hecho Abajo Con valleres Arriba Que es Es un día Donde nos conviene Operar la instrucción de Dios Nos conviene operar El programa de él La voluntad de él La enseñanza de él Nos conviene Operar eso Porque él 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 hace las cosas Buscando nuestro bien Él sabe lo que necesitamos Él satisface Nuestra necesidad Y envió a Juan el Bautista Con una palabra Que necesitaban Pero el diablo Les había dado Lo que no necesitaban Entonces no pudieron Aceptar esto Porque tenían que despojarse De eso Para poder recibir Lo otro El profeta decía No puede ser lleno Si estás lleno Tienes que vaciarte Para poder ser llenado Si no la palabra No va a tener efecto En ti Entonces es importante Que podamos ver De la manera Que el profeta Enfocó Y nos enseñó A leer la palabra El profeta toma No Hablando del día De victoria Todos tuvieron que tener Su día B Lo tuvo que tener Abraham Lo tuvo que tener Juan Suel Lo tuvo que tener Moisés Todos Lo tuvo que tener Cristo Tú también lo tienes Que tener Tú tienes que ser Consciente Y diagnosticar Tu realidad Diagnosticar Todos esos espíritus Que se han adueñado De la honra Que deberías dar Para Dios Del amor Del gozo Y todo ello Que debería ser Para el Señor Te das cuenta Que otros están robando eso Debes entender Que debe haber Algo que contradiga Todo eso Y eso no es El consejo De otro humano Otro humano Vendrá a fortalecer Y a cultivar Y a podar Lo que ya está Sembrado En otro humano Pero la palabra Viene La palabra No dará La razón A ningún humano Porque todo humano Está en condición caída La palabra viene Del cielo Para traer a escena Una nueva vida Para sacar fuera De escena esto Y para establecer Lo correcto Entonces ¿Qué es? Una novia preparada Una novia que entiende Que le conviene Tener ciertas condiciones Para encontrarse con él Una novia instruida Una Juan lo miró Dijo aparejada ¿Eh? Preparada ¿Eh? ¿Para qué fue enviado Juan el Bautista? Para preparar al Señor Un camino bien dispuesto Un pueblo bien dispuesto Para que se encuentre con él Para eso ha venido Este mensaje Para instruirnos Para saber Que dentro de nosotros Oye ¿De qué vale Que tu vestido afuera Este correcto? Jesús Jesús dijo No miro afuera Él dijo Adentro son robos rapaces Adentro son huesos de muerto ¿Eh? Él no ha cambiado De frente Si él se pararía aquí De frente Miraría dentro de nosotros ¿Ah? ¿Te das cuenta Que dentro de ellos Ellos estaban convencidos Que en Dios no hay gozo? Por eso cuando le vieron A esos muchachos gozándose Cuando Jesús iba entrando A Jerusalén Señor Dilo que se callen Mucha bulla ¿Eh? Cuando viene Herodes Cuando viene Caipas Y de repente Pilato Recibimos a un gobernador romano De repente Tocan las trompetas Y la banda Y todo es bulla Pero cuando Dios viene Todo es silencio Y el profeta dijo No es así Más bien cuando entrabas Al lugar santísimo Y se ponía todo en silencio Sacerdote muerto Por eso dijo Que la vestimenta Tendría que estar diseñada Para hacer bulla ¿Eh? Tenía que ser colocada Granadas por acá Campanas por acá Por todo lado Y tenía que estar En continuo movimiento Y dijo Que cuando adentro Ya no oían bulla Tenían que jalar la cuerda Nada más Sacerdote está muerto ¿Y por qué moría? Cuando se detenía Cuando decía No mucha bulla Y si se detenía La vestimenta Hacía su bulla Pero cuando él estaba En movimiento Entonces que es Dios diseñó Una vestidura sacerdotal Para que caminen En su presencia No en silencio El profeta dijo Es raro Pero cada vez que Dios Aparece hay bulla Mira mientras Adonías Te das cuenta Mientras Adonías Estaba reinando Todo el pueblo Estaba triste Deprimido Pero cuando ungieron A Salomón Mira lo que pasó La tierra temblaba Del clamor Y el grito de ellos Por eso cuando tú ves Trayendo a escena Gozo No la gente No está acostumbrada En su mente Ha sido bombardeado Que el pueblo de Dios Es un pueblo triste Es un pueblo que Realmente está viviendo Una desgracia Oh hermano Dios nos ama tanto Estamos grandemente Bendecidos Nos vamos en un rapto Tenemos teofanía Pero calladitos Nomás no se le digan a nadie Tranquilitos Tú dices Eso no es sencillo hermano Eso se ha metido Tanto en la mente De la gente Mira las profecías De la palabra Mira las profecías De la palabra El profeta dice Cuando vi que el cordero Tomó el libro Y tomó lugar A una tremenda Bullen en el cielo Y toda la creación Alabó a él Y gritaron a él Y alabaron a él Y cántico nuevo Tomó lugar Aleluya Aleluya Que es Este es un día Donde tenemos Que saber Que Dios Va a hacernos oír La verdad Va a hacernos oír Su plan Va a hacernos oír Su voluntad Va a hacernos oír Su deseo Pero habrá unciones Para que lo que oyes No valga para ti Para que lo que oyes No lo reconozcas Como que es lo que Dios envió Porque oyeron A Juan si lo oyeron Pero no le dieron valor No lo reconocieron Como que era Lo que Dios envió Porque la escritura Que lo identificaba a él No tenía importancia Para ellos Les robó Satanás El interés En la escritura De su día Lo mismo hoy Las escrituras Que hablan De la unión De la novia Con la palabra Eso es algo Que no tendrá Mucha importancia En el corazón De alguien Que obre el lucero No tendrá Tanta importancia Por lo tanto Cuando vea un creyente Unido con la palabra Más bien Empezarán a decir Ese fanático ¿Por qué bautizas Si no eres nada? Porque no operaba Según las escrituras Que ellos pensaban Ellos estaban mirando Escrituras Después de dos mil años Porque miraban Malaquías Miraban el Mesías Que todavía no venía Pero la de su día ¿Te das cuenta? Lo mismo hoy Entonces tenemos que saber Dios nos va a hacer oír Cierto Pero es Interés de nosotros Para reconocer Si es Dios Lo que es de Dios Porque Dios hará oír También el diablo Hace oír su voz Por eso Jesús Dijo Lo reconocerán Lo investigarán Lo probarán Entonces ¿De qué manera? Dijo Identificarán a Dios Por sus características Entonces entenderán ¿Cuál es el programa De Dios para este día? ¿Eh? Oh hermano Un pueblo Donde Helios Y la palabra Son lo mismo Donde es el verbo Hecho carne otra vez Por el profético Dijo Dijo La novia Terminará siendo La palabra Este es el secreto Dijo La palabra Estará en la novia Y eso es lo que Dios exigía Cuando él vino En su primera avenida Dijo La palabra Ustedes no tienen Morando en sus corazones Pero él sabía Que un pueblo leería Y entendería Lo que él quiere Lo que él desea Aleluya Entonces es No es si tú te sientes bien Te sientes mal Y todo por el estilo Es interés En cuál es el programa Porque la soberbia Tomó lugar Entonces el mundo Fue destruido ¿Ve? Entonces Entonces Ellos fueron sacados Y cortados del cielo Cuando la soberbia Tomó lugar en ellos Pero para qué Vino la soberbia Vino para Para desacreditar Para deshonrar Para minimizar La importancia Del plan Y la voluntad de Dios Lo mismo en el fin El plan de Dios Está en la tierra Dios reveló su plan Dios reveló su programa Cuando trajo un hombre Con tanta vindicación Como el Lebrano Branham Los siete sellos Fueron abiertos No tiene el mundo Por qué estar ignorante Del programa de Dios Pero te das cuenta Que vino a una unción Para hacerles Que no importa mucho Lucero No es que no sabía Conocía Yo le había dicho Cuáles son sus límites No es que la serpiente No sabía en el Edén A cada uno Les entregó sus límites Pero vino a una unción Para querer hacerles No estar contentos Con los límites Que Dios les había puesto Y querer ir más allá De los límites Que Dios les había dado Lo mismo hoy Gente recibiendo el mensaje Y luego guardándolo ahí Y luego estableciendo El programa de ellos Su sentir de ellos Su pensar de ellos Haciendo Predicando lo que sienten Predicar Cantando lo que sienten Cantar Adorando como sienten Adorar Viviendo la vida cristiana Como lo sienten Queriendo imponerle a Dios Un nuevo programa Que terrible es eso Porque cuando La soberbia tomó Lugar para poner a Dios Un nuevo programa El mundo fue destruido Porque cuando el mundo Es destruido Es cuando el programa De Dios está en la tierra Cuando el plan de Dios Está en la tierra Cuando la voluntad De Dios está en la tierra Ve Estaba o no estaba El plan y la voluntad De Dios Ahí en los días De Caín Ahí estaba Entonces la marca De la bestia vino Porque él rehusó El programa de Dios Que ahí estaba El plan de Dios Que ahí estaba Y estaba en acción Dios le dijo Haz como tu hermano No, no, no Yo quiero tener Mi propia revelación Fue destruido el mundo Cuando estaba el programa De Dios En los días de Noé Ahí estaba La gente rehusó Y operar en ello El programa de Dios En los días de Jesús Ahí estaba Y la gente rehusó Caminar en ese programa Fue destruido Israel Lo mismo hoy Está el programa De Dios en la tierra No hay por qué Estar operando En nuestro programa No hay por qué Tener nuestras ideas No hay por qué Es importante Oír, mirar Reconocer Y actuar en ello Trabajar por actuar En ello Y eso es lo que Está tomando lugar Ah hermano Es glorioso Por eso tenemos Expectativa Porque Dios Está despertándonos Ve un entendimiento De reconocer El programa de Dios Reconocer su plan Reconocer El énfasis De su mensaje ¿Cuál era el énfasis De Lutero? Salgan del catolicismo Decir el énfasis Alrededor No solo predicaba eso Porque decir eso Cinco minutos Y listo Ya fuera sermón Pero ¿Cuántos años Predicó? Pero el énfasis De toda su predicación Era eso Ve tal vez Empezaba a hablar Miren Jesús murió en la cruz Él pagó el precio Luego vinieron Muchos apóstoles Escribieron las cartas Ve Y todo por el estilo Y todo era para probar Todo Todo lo que él tomaba Era para probar Un solo punto El gusto por la fe vivirá Porque ese era El énfasis de ese día ¿Eh? Entonces Wesley empezó A predicar muchas cosas Ve Tal vez de Abraham Tal vez de Isaac Todo Pero todo era Para mirar ese solo punto Sin santidad Nadie verá al Señor Ve Dios le pidió a Abraham Tal vez tomaba Génesis 15 Ve Tenía que ser La sangre de los sacrificios Para santificarnos Para vivir una vida limpia Y todo por el estilo Cuando vinieron los pentecostales También tomaron Todas las palabras Para hablar ciertos puntos Pero todo era Con un solo objetivo Para enfatizar Debes tener el bautismo Madre Espíritu Santo Que debes tener los dones Que debes tener el poder de Dios Entonces todo era Con ese objetivo Porque si tú le escuchabas A un luterano Ambos predicaban la palabra Le escuchabas a un guadaliano También Le escuchabas a un pentecostal También Pero el énfasis De ellos era diferente El uno del otro Hoy día lo mismo Puedes predicar lo mismo Puedes tomar la misma palabra Pero el énfasis ¿Cuál es el énfasis principal? ¿Ah? ¿Eh? ¿Cuál es el énfasis de ese día? Es la palabra en la gente La palabra en la gente Es la hora De deshacer las obras del diablo El diablo ha hecho una obra Que terminó Carrebatando la palabra El entendimiento Que la palabra Le estableció un programa Donde la palabra No está en la gente De esa manera Podían señorearse del pueblo El nicolaismo Podía tener éxito ¿Eh? ¿Pero qué es? Te das cuenta Que en el principio ¿Ve? Ambos tenían la palabra Cuando Dios le volvió al principio ¿Ve? A ambos Se le dio la misma ley Multipliquen, se multipliquen Todo por el estilo Tomó lugar la caída Ahora sí dijo Él se enseñará sobre ti Pero este mensaje Otra vez vuelve Para tener acceso Otra vez Al árbol de la vida Juan ahora sí anda Y come del árbol de la vida Le dijo Y profetiza Porque una vez que comió Del árbol errado Entonces ella se fue a profetizar A compartir Ella comió Y se fue a compartir Lo mismo Juan comiendo El libro El árbol de la vida Y ahora sí otra vez Yendo a compartir Naciones, pueblos, tribus, lenguas El mismo programa El punto es El énfasis Oyendo la palabra de Dios Reconociendo el énfasis Y luego operando en ello No tendrá valor Cuando tú ves gente Operando en la palabra No tendrá valor para nadie Excepto para los que han reconocido Esa es la palabra De la hora ¿Te das cuenta que el profeta Toda la predicación El 80% del mensaje Del profeta Enfatizaba en las escrituras De él? El 80% De los mensajes Del profeta Era un énfasis En sus escrituras De él ¿Eh? Entonces este es el lío Donde debes enfatizar En las escrituras De la novia ¿Cuál son las escrituras? Nos enseñó el profeta Que es la novia Ruth ¿No? ¿Te das cuenta que ella Ella empezó a ser instruida? ¿Eh? Empezó a ser instruida Si debes limpiarte Debes lavarte Debes vestirte Debes ungerte Debes estar preparada Para ir a encontrarte A los pies de vos Ella recibió su instrucción Para encontrarse con vos Para ir presentarse al novio Encontramos aquí otra vez Su esposa se ha preparado ¿Eh? Ella se ha parejado Ella está dispuesta Como para su marido Porque tomó lugar eso Entonces ¿Qué es lo que Tomará lugar? Un entendimiento De lo que va a tomar lugar En el mundo Donde Dios Ha requerido Ciertos requisitos Ese es el mundo De tu corazón El mundo de tu pensar El mundo de tu desear El mundo invisible tuyo Porque en esos días Después de Saúl Dios no miro Como miran los hombres Dijo Su apariencia Yo miro el corazón Y de la abundancia Del corazón Habla la boca Entonces Este es un día Donde tenemos que Mirar por la palabra Lo que está profetizado Que debería Venir a escena Una mujer como Esther Una que iba a ser Instruida Y una que iba Su deseo Que raro El deseo de las demás Era darse sus gustos Pero el deseo de ella Era buscar el gusto De Dios Pero había libertad Para ambas ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta Que las demás No pudieron salir De su gusto? Pero ¿Te das cuenta Que la Biblia dice Que una si salió De su gusto Al gusto del Rey? Este es el día Donde debemos salir De nuestro programa Al programa de Él De nuestro pensar Al pensar de Él De nuestro gusto Al gusto de Él ¿De qué manera? ¿De qué manera Hemos recibido Todo lo que somos? A través de nacimiento A través de influencia De mamá De papá De escuela De colegio Del mundo Del trabajo Hemos recibido Lo que somos ¿De qué manera Recibiremos La influencia De Dios La unción de Dios De todo ello ¿Ve? Por una influencia Que nos enseña Contrario a lo que nos enseñaron Y a los de acá Y tú empiezas a tener Influencia con Isaías Con Jeremías Con Pablo ¿Eh? Empiezas a tener Ese compañerismo Con Branhan Con Moisés ¿Te das cuenta Que ellos te van a enseñar Nuevos hábitos Nueva forma de ver Nueva forma De ser leal De ser fiel Nueva forma de vida Se requiere Entender Que necesitamos La influencia Diaria De la palabra de Dios Para que Saque fuera de escena El mundo viejo Y trae que escena El mundo nuevo ¿Qué es? No es destruyendo La tierra Destruyendo Las cosas Hechas en la tierra Y traiendo A escena El reino De la palabra Es nuestra necesidad Hermano Es por lo que Nosotros debemos De unirnos Cada día Buscar tener Luz Entendimiento Del programa Del plan ¿Tiene Dios Un programa Para este día? ¿Por qué? Pero el hermano Branhan De una manera tan gloriosa Entendió el programa De Dios Para su día Y para él Y él dijo Reconociendo el día Y su mensaje Entonces ¿Cuál es el plan De Dios Para este día? ¿Ve? Míralo Él miró Dice la novia Oh la empecé La empecé a ver Dice una visión Dios me dio una visión Hermanos Vi a esa novia Marchando como la primera De Pentecostés Le decían Ya no hablen más En ese nombre Mire Hechos 4 Hechos 5 La pregunta de ellos Era Considerar si es justo Obedecer a hombres Antes que a Dios Esa era la pregunta De ellos No hagan esto No hagan lo otro Muy bien Le decía Denos una respuesta ¿Será justo Que les obedezcamos A ustedes Antes que a Dios? Ah váyanse Y les azotaba Para ellos era claro Su obediencia a Dios Era la que les convenía Este mundo es temporal Esta es una vida temporal La Biblia lo llama El valle de la decisión Solamente es un tiempo Donde tienes opción De decidir Es para que manifiestes De que lado quieres estar Esa es la vida aquí Es una estadía temporal Para que tu expreses De que lado quieres estar De que lado quieres vivir Que expreses Con quien quieres identificarte ¿Cuál es tu decisión? Para eso es nuestra estadía Aquí Y tal vez ya nos queda Pocos días Para manifestar Nuestra decisión Para manifestar Nuestra convicción De que lado queremos vivir De que lado queremos estar Ah hermano Por eso No queremos pasar Al otro lado Y decir Oye ¿Por qué no vivir Mejor una calidad De cristiano? Que no vayamos A lamentarnos allá Aprovechemos El tiempo que nos quede Vivamos la vida cristiana Como jamás se haya vivido Aleluya Aleluya Visualicemos El hidratgo del Espíritu Santo Para cada una de nuestras vidas La guianza absoluta de él Aleluya Pongámonos de pie Hoy es tarde Gloria al Señor Buscando hermano Mirar Ve Las cosas que están profetizadas Por la palabra No es fácil Ve Ver eso Porque el diablo Todo su énfasis Y el bombardeo Ve De todas sus voces Al mundo De tu espíritu Será Esconder La profecía Para este día Ve Pero si logras ver La profecía Ve La palabra asignada Para este día Será glorioso Aleluya Vamos a Orar Gracias Señor En el nombre de Jesús Señor Te damos gracias Por este día Por la bendición Señor De poder estar Enfocando nuestra atención En escrituras Señor Que traen Luz Señor Y entendimiento Donde tú Empiezas a ser protagonista Señor Donde vamos más allá De nuestro sentir Más allá de nuestros intereses Que nuestra mente Nuestro sentir Nos diga Pero como estés Buscando Investigar tu interés Tu deseo Señor Tu plan Tu programa Te agradecemos Por ello Señor Que seamos envolvidos Y nunca salir De esa atmósfera Señor Y que operemos Tu voluntad Padre Es lo que nos conviene Es el gusto Que debe tomar lugar En nosotros Señor Eso es nuestra conveniencia Oh Padre Que tu palabra Pueda beneficiar La fe El entendimiento Señor De cada uno De tus hijos En cada lugar En cada país Donde tu palabra Llegue Señor Oh Padre Si hay un mañana Señor Que cada uno Pueda oír Señor Y reconocer Y luego actuar En base a tu palabra Señor Eso realmente Será Días Señor Que lo toque vivir A cada persona Operando en ello Serán días bien invertidos Señor Un tiempo bien invertido Y tu recompensarás Por eso La recompensa Señor Tuya es gloriosa Vida eterna Señor Nadie superará en ello Y será vano Señor Porque tu nunca Padre Has fallado en aquellos Que toman Tu palabra Señor Si Señor Te damos Gracias por todo En el nombre de Jesús Muchas gracias Señor Gracias por cada hermano Gracias por cada Uno de tus hijos Señor En el nombre de Jesús Gracias por todo Señor Amén Aleluya Señor los bendiga Gloria al Señor Aleluya Bueno Que los bendiga a todos